Muy buenas tardes, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero privilegio y un honor trabajar con ustedes, aún más sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica, profesional de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo realmente consciente de que puedo de alguna manera a contribuir a la formación personal integral de ustedes. Así que para mí es un verdadero gusto, un placer realmente volvernos a encontrar. Aún más que esta clase va a ser especial, yo diría que esta clase marca un antes y un después del estudiante versus la persona realmente que está a punto de querer optar su título profesional. El día de hoy entonces vamos a realizar las exposiciones de sus perfiles de proyectos de investigación que han sido realizados en base a la matriz que habíamos dado como una orientación para que puedan realmente ir ordenando, ir acomodando los diferentes ítems de su perfil de proyectos de investigación de tesis. Entonces en la tarde de hoy, en la tarde de hoy entonces van a disponer de un tiempo de cinco minutos para hacer la presentación de cada uno de sus perfiles de proyectos de investigación de tesis, para lo cual entonces los compañeros y compañeras están encargadas del control del tiempo, entonces lo van a hacer. Por favor, cuando falten tres minutos, tres minutos les pido por favor que les comuniquen para que estén atentos a la culminación. Y me parece que si podían dejarme un minuto ahí solo para intervenir, aunque ya les he hecho llegar a su respectiva aula, definitivamente las observaciones de lo que tiene que ver con el perfil del proyecto de investigación de tesis. La idea de la revisión es para que puedan retroalimentar y puedan hacer las modificaciones para la siguiente matriz de investigación. Entonces de eso se trata, tratar de retroalimentar. Por favor, una recomendación, revisemos un poquito la planificación de la asignatura. Una recomendación, por favor, cuando envían las tareas, asegúrense que la tarea sea enviada para calificar, no como borrador. Hay una tarea, por ejemplo, ahí que está como borrador, al menos a mí no me llega, no puedo calificar y por lo tanto, pues a mí me hace mucha pena porque los estudiantes se quedan sin nota. Entonces por eso de mañana, antes incluso a las seis y media de la mañana ya estuve revisando y les escribí al grupo para que revisen, para que revisen, para que la puedan volver a subir a la tarea. Sin embargo, algunos ni siquiera leyeron, ¿no? Y las personas pues interesadas deberían ser las que inmediatamente enviaron, enviaban de nuevo la tarea, pero prácticamente veo que algunos muy poco les interesa. Entonces, aquí sí ya es cuando uno comienza a moverse en base a intereses de carácter personal y a cada cual comienza a endilgar el agua a su molino. Entonces, por eso es importante que los estudiantes vayan realmente poniendo especial interés y responsabilidad en lo que va a constituir su trabajo de investigación. Bien, entonces, primero, primero, quiero manifestarles de que la próxima semana, que estamos lunes 7 de diciembre, voy a dar la segunda parte de la matriz de investigación. Previo a eso, voy a estar preparando en base a lo que he visto, de que prácticamente la mayoría redacta nuevamente mal el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, la otra semana voy a brindar algunos argumentos de carácter científico y técnico relacionado con eso, pero a su vez también voy a dar algunas luces relacionadas con la construcción del problema, la problemática y la justificación. Porque ya se vienen nuevos ítems del proyecto de investigación de tesis, entonces, para poderlo trabajar. Entonces, aquí sería ponernos de acuerdo. Yo no sé, yo, por ejemplo, si en caso ustedes pueden, el lunes, el lunes, como creo que hay feriados, si en caso ustedes quieren, yo podría dar la clase a las 8 de la mañana. Entonces, ahí sí quisiera consultarles a ustedes para que ustedes me comuniquen si quieren hacerlo a partir de las 8 de la mañana. O si no, su defecto, pues lo haríamos normalmente a las 15 horas. Pero si ustedes quieren desocuparse pronto, pues lo haríamos a las 8 de la mañana. Por favor, se comunican entre ustedes y me avisan entonces a la página de la asignatura para yo poderme poner de acuerdo. Entonces, esa clase es el complemento de la matriz número 2. Es decir, la matriz número 2 ya es para incrementar, para incrementar ya algunos ítems que nos están faltando dentro del proyecto de investigación de tesis. Bien, entonces, sin más, vamos a proceder entonces con la exposición de que sería la primera exposición, el primer acercamiento que ustedes tienen a lo que constituye su futuro proyecto de investigación de tesis, que les va a permitir optar por el título de ingeniero e ingeniera forestal. Por eso he querido realmente empezar un poquito antes la clase para ver si podemos terminar. O sea, incluso nos vamos a tener que pasar un poquito posiblemente y por eso voy a obviar pasar la lista. Lo voy poniendo a medida que van exponiendo cada uno de los estudiantes. Por favor, lo que sí les pido, lo que siempre les digo en clase, ¿no? En el momento de exponer, por favor, todos pongamos atención. Uno siempre termina aprendiendo alguna cosa. Hay una máxima que dice que uno tiene mucho que aprender, pero también tiene algo que enseñar. Entonces, por ejemplo, a veces incluso puede ser la forma como el compañero redactó el verbo o como redactó, no sé, la problemática, ya es una gran ayuda. Entonces, les pido por lo primero, como una norma de elemental respeto y consideración que siempre mantenemos en el aula, por favor, les ruego que todos nos mantengamos atentos durante todo el tiempo para poder exponer. Nadie se puede retirar del aula. Todos una vez que expongan, por favor, continuamos escuchando. Con ese respeto, con esa consideración que siempre nos profesamos y que nos tenemos, ¿no? Yo siempre digo que para mí la mejor manera de profesarle a mi compañero o mi compañera es escuchando, escuchando. Esa es la mejor forma de respetar. Y de esa manera, entonces, vamos a mantener la atención, por un lado, para aprender. Y por otro lado, por el respeto, por la consideración que le tengo a mi compañero o a mi compañera. No porque sea una clase de carácter virtual, significa que no nos vamos a respetar. No se olviden la frase de Henry Ford que decía, calidad significa ser lo correcto cuando nadie me está viendo. Bien, entonces, sin más, vamos a dar inicio, entonces, a la actividad que está prevista para el día de hoy. Por favor, todos los que van a exponer lo hacen con su camarita prendida, tomarán en cuenta el tiempo. Entonces, vamos a iniciar en el orden de la lista. Vamos a empezar, entonces, primerito con la señorita Mónica Abad, para lo cual les pido, por favor, cuando yo esté haciendo los comentarios del siguiente expositor, por favor, si queremos terminar pronto, el que sigue, por ejemplo, el caso de la señorita Arias Cristina, ya está presentando o ya está poniendo en pantalla, entonces, su presentación. Entonces, sin más, vamos a escuchar, vamos a escuchar, entonces, a sí mismo, a la señorita, a la señorita Mónica Abad, en lo que tiene que ver con la presentación de su matriz de investigación que corresponde al perfil del proyecto de investigación de textos de Rompos Rora Lady, que tenga la bondad de correr el tiempo, cuando yo le digo, a continuación, entonces, inicia Mónica. Tenga la bondad, por favor. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Yo les voy a exponer sobre el perfil del proyecto de investigación de tesis. Como frase introductoria, tengo que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Esta frase es de Ujent Huar. Yo me he propuesto como título de investigación la diversidad de epífitas en forófitos del bosque húmedo tropical de la Quinta Experimental, el Padme, en Zamora Chinchipe, definiendo como epífita a todas las especies que crecen sobre otro vegetal, utilizándolo solamente como soporte, y forófitos en sí al árbol hospedero. En el planteamiento del problema de investigación, tengo que el forófitos brinda hospedaje a cualquier especie de epífita en el bosque húmedo tropical de la Quinta Experimental, el Padme, de Zamora Chinchipe. Y como objetivo general, tengo que contribuir al conocimiento de la biodiversidad de epífitas en forófitos del bosque húmedo tropical de la Quinta Experimental, el Padme. Para ello, me he planteado dos objetivos específicos. El primero es determinar la diversidad de epífitas. En este caso, el estudio va a estar enfocado en tres grupos o gremios ecológicos, que son las orquídeas, bromelias y helechos, en forófitos del bosque húmedo tropical de la Quinta Experimental, el Padme. Mi proyecto en sí está enfocado en una investigación no experimental, por lo cual me he planteado la siguiente pregunta de investigación, que es la riqueza y abundancia de epífitas es la misma en todas las unidades de muestreo. Esto de aquí responde al objetivo, ya que la diversidad la voy a medir mediante la riqueza y abundancia. Y lo que tiene que ver con las unidades de muestreo, estas van a ser, tomamos al árbol como una unidad de muestreo. Y en los resultados esperados, ya sabemos que todos los forófitos o plantas hospederas mantienen una relación de comensalismo con las epífitas. Esto quiere decir que las epífitas, solamente, solo ellas se benefician, pero sin causar ningún daño, ni ninguna, digamos decir, relación con la planta hospedera. Y el resultado esperado sería que la riqueza y abundancia de epífitas va a ser la misma en todas las unidades de muestreo. El siguiente objetivo específico es la identificación de epífitas con especificidad en forófitos del bosque húmedo tropical de la quinta experimental, el Padme. Aquí también me he planteado la siguiente pregunta de investigación. Todos los forófitos son compatibles con todas las especies de epífitas en base al objetivo anterior o los resultados del objetivo anterior, que ya se, digamos, se comprobaría que las epífitas no tienen ninguna preferencia por ningún tipo de árbol, en sí se desarrollan todas por igual. Y el resultado esperado sería que los forófitos son incompatibles con algunas epífitas, comprobando que hay algunas especies de epífitas que sí tienen cierta preferencia por algunos hospederos, ya que cada planta tiene sus propios requerimientos. Y esto nos ayudaría o contribuiría al conocimiento de la biodiversidad en los bosques húmedos, de la diversidad del bosque húmedo tropical. Y como frase final tenemos que para empezar un gran proyecto hace falta valentía y para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Gracias. Gracias. A ver cuántos minutos terminó haciendo Mónica, por favor. Cuatro minutos, Inge. Bueno, tenemos un minutito. Es lo que les quería decir de que esta vez, con la finalidad de incentivarlos absolutamente a todos, les he calificado con la máxima no, con la máxima calificación, para que nadie se sienta prácticamente menos ni mucho menos, ¿no? Pero sí quiero que para la próxima exposición, por favor, ahí sí vamos a considerar los elementos que yo he puesto para la retroalimentación. Así que aprovecho realmente para felicitarla a Mónica muy bien en su exposición. Solo consideren, y esto es para toda la recomendación, los resultados esperados son tangibles. Es decir, hay algo que yo puedo cuantificar. Por ejemplo, por ejemplo, decir una base de datos, una lista de bromelias, una lista de orquídeas. Eso es tangible. No redactado como objetivo, por favor, Mónica, considere las observaciones que le he realizado en el proyecto. La señorita Ari debería estar con la presentación puesta, por favor, para no demorarnos mucho. A ver, Arias Cristina, Arias Cristina. Tien que pidió permiso porque tenían educación física, creo que. Ah, entonces ya no llega. Muy bien. Entonces seguimos a continuación con Atienci Doris. Atienci Doris. Atienci Doris. Entonces, Atienci Doris, por favor. Entonces, el que sí a continuación, por favor, pongamos ya la presentación para no demorarnos mucho tiempo. Para no demorarnos mucho tiempo. Por favor. Por favor. A ver, maximicemos la presentación, por favor. Doris, maximicemos la presentación. Bien, entonces vamos a escuchar a continuación en el espacio de cinco minutos. Decimos, Doris, dejándome un minutito para yo poder participar. Entonces, pongamos la presentación desde el inicio. Pongamos la presentación desde el inicio. Maximicemos la presentación. Maximicemos la presentación. Entonces, para dar inicio. Entonces, en este momento, corre tiempo, tenga la bondad amor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Tenemos como frase introductoria que lo importante en la ciencia no es tanto obtener nuevos datos, sino descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos. Como tema, mi tema de investigación de peces se basa en un proyecto que está haciendo la carrera de ingeniería forestal, que es sobre la variación climática de los climas. Mi tema es el impacto del estrés hídrico en la anatomía de la madera y morfología de las estesias podocarpus sprucei y calcepina esquinosa bajo condiciones del invernadero en el sur del Ecuador. El problema que me planteé es de qué forma el estrés hídrico puede afectar a la estructura anatómica y morfológica de estas especies. En los objetivos tenemos, en el objetivo general, tengo como analizar la variación anatómica de la madera y el desarrollo morfológico de las plantas de podocarpus y calcepina espinosa bajo tratamientos de estrés hídrico y fertilización. En los objetivos específicos, tengo que determinar los cambios anatómicos en la madera a causa del estrés hídrico en las especies ya antes mencionadas. Otro objetivo específico está evaluar los cambios morfológicos que estas presentan durante el estrés hídrico y la fertilización. Como mis preguntas de investigación o hipótesis, tengo cómo puede afectar el estrés hídrico en las plantas y qué efecto tienen los fertilizantes, si positivo o negativo en las plantas de romerillo y tara. Compañera, te quedan tres minutos. Y los resultados esperados, tengo al finalizar este proyecto, se prevé presentar resultados, lo cual permita que se cumpla con los objetivos propuestos anteriormente. Entre ellos está que se obtendrá una base de datos que incluya todos los porcentajes de las características anatómicas antes y después de los tratamientos. Y también hacer una colección de imágenes digitales en cortes transversales de estas mismas especies. Como frase final tenemos, equipado con sus cinco sentidos, el hombre explora el universo, que lo rodea y a sus aventuras las llama ciencia. Muy bien. Felicitaciones, Doris. Muy bien. A más de las observaciones que ya les hice y que les envié realmente a cada uno de ustedes, por favor, el objetivo general no puede ser analizar. Analizar, analizar incluso el objetivo más específico todavía. Porque analizar es como cuando uno lleva una muestra de laboratorio. Analizar prácticamente es un objetivo específico. Si usted lo pone como objetivo específico, va a tener que ponerle metodología. El objetivo general tiene que ser con verbo que no sea de acción y debe incluir a los dos objetivos específicos. Debe incluir a los dos objetivos específicos. Otra recomendación. Decíamos que hay investigaciones que son experimentales y no experimentales. Si es experimental, lleva hipótesis para cada objetivo, positiva y negativa. Pero si no es experimental, lleva preguntas de investigación para cada objetivo. Entonces, esas observaciones, por favor, Doris, terminemos entonces tomando en cuenta. ¿Cuántos minutos hicimos, Mónica? Tres minutos, Inge. Perfecto. Estamos bien. Esperá, pero con mi comentario. Con mi comentario, Mónica. Con mi comentario, Mónica. Con eso tomaré en cuenta. Tres cuarenta, Inge. Ya, exacto. A ver, ¿quién sigue a continuación? Ya debería estar puesta la presentación de Burneo Luis. Burneo Luis. Ya está, Inge. Buenos días. Ya, pónganme desde el principio. Entonces, empezamos. Tenga la bondad. Corre tiempo, Mónica. Bueno, entonces, primeramente, buenas tardes con todos, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Teniendo, voy a presentar lo que es la matriz de perfil de proyecto de investigación de tesis. Y empezamos con la frase introductoria que dice, cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Entonces, perdón un momento. Ya. Tenemos que el tema planteado en mi proyecto de investigación es la dinámica sucesional de especies vegetales nativas bajo el docel de una plantación de eucaliptos glóbulos, ubicado en la parroquia del amor, Cantón Puyango, de la provincia de Loja. El planteamiento del problema es si el proceso de sucesión ecológica de especies vegetales nativas se ve influenciado por las condiciones ambientales presentes bajo el docel de las plantaciones de eucaliptos glóbulos. Aquí he redactado el objetivo general, que es contribuir con la generación de conocimientos sobre la dinámica de crecimiento. Y tengo dos objetivos específicos. ¿Dónde? El primero es determinar la composición florística de especies vegetales nativas bajo el docel de una plantación de eucaliptos glóbulos, ubicados en la parroquia del amor del Cantón Puyango de la provincia de Loja. Y evaluar el proceso de sucesión ecológica de especies vegetales existentes bajo el docel de una plantación de eucaliptos glóbulos. Como preguntas tengo, ¿cuál es la composición florística presente bajo el docel de la plantación de eucaliptos glóbulos? ¿Y cómo influye en el proceso de sucesión ecológica bajo el docel de la plantación de eucaliptos glóbulos? Los resultados esperados son datos de estructura, crear una base de datos del número de familias, género y especies encontradas bajo el docel, parámetros estructurales como es la frecuencia relativa, densidad relativa e índice de valor de importancia de las especies vegetales nativas y un coeficiente de relación entre el número de individuos y las condiciones ambientales bajo el docel de plantación de eucaliptos glóbulos. Como frase final tengo, se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Y esto sería mi presentación. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones, Luis. Una recomendación que les voy a hacer a todos. Qué lástima que nadie realmente está tomando en cuenta las láminas de PowerPoint, cómo se deben realizar. Ninguna exposición. Ninguna. Las láminas decíamos que tienen 14 reglas de presentación. 14 reglas de presentación. Vamos a ver, ojalá haya tiempo para invitarla a una tesista mía para que haga una presentación. Ojalá tengamos tiempo. Pero por favor, tienen que poner las 14 reglas. Hay que poner, o sea, hay que poner imágenes, hay que poner colores, etcétera, etcétera. Entonces, eso para la próxima vez tienen que ponerme. Ningún trabajo. Ninguno, ninguno. Los 33, ninguno realmente tiene sus láminas de acuerdo a lo que me señalaba. Póngame el objetivo general, Luis. El objetivo general debe involucrar a los objetivos específicos. El objetivo general debe, mire, contribuye a la generación y el otro dice sucesión ecológica. Entonces, tiene que incluir el objetivo general a los objetivos específicos. Entonces, eso es de fundamental y para regresarle al problema. El problema dijimos que hay que redactarlo como una pregunta, ¿no? Vamos a ver la otra semana que dé la clase. Posiblemente ya en los objetivos no es necesario ya poner el contexto. Es decir, si ya pongo que va a ser en la parroquia al amor y todas las cuestiones, ya no es muy necesario poner en los objetivos. Pero la pregunta hay que redactarla de mejor manera. Es decir, tengo que redactarla como una pregunta entre signos de interrogación. Entonces, por favor, tomar en cuenta ese tipo de observaciones. ¿Cuántos minutos terminamos haciendo, Mónica? Tres con treinta y siete. Perfecto. A continuación, vamos. Siguiente. Siguiente. Por favor, pongamos rapidito la exposición. Sí, se ve. Sí, perfecto. Maximíceme nada más, Isaac. Bien, entonces, vamos a continuar con la exposición que nos va a hacer a continuación el señor Isaac Cabrera. Así mismo, vamos a escucharlos. Corre tiempo, Mónica. Tenga la bondad, Isaac. Buenas tardes con todos. Voy a exponer lo que es mi perfil de proyecto de investigación. Como frase introductoria, tenemos que lo bueno de la ciencia es que es cierta, creas o no en ella. Ya, tenemos la definición del tema del proyecto, que mi tema en sí lo he definido, que sobre la comercialización de productos forestales no maderables en la provincia de Loja. Tengo lo que es el planteamiento del problema del proyecto, que lo he puesto de la siguiente manera, que si existe el comercio de productos forestales no maderables, además de información que motiva a las comunidades y personas en general a emprender en el comercio de estos productos no maderables, además a saber la importancia de estos y los beneficios económicos que brindan. Tengo el objetivo general, que lo he puesto de la siguiente manera, que es identificar si existe el comercio de productos forestales no maderables en la provincia de Loja. Los objetivos específicos, realizar un inventario de los principales productos forestales no maderables que se comercializan en la provincia de Loja, determinar las zonas donde existe mayor comercio de los productos forestales no maderables y determinar si existe información que incentiva a la población a hacer uso y comercio de los productos forestales no maderables. Para las hipótesis se ha formulado las siguientes preguntas. ¿Qué especies forestales son más explotadas para la obtención de productos forestales no maderables? ¿En qué áreas existe mayor comercio de productos forestales no maderables? En las zonas con mayor diversidad existe un incremento en el comercio de productos forestales no maderables y las zonas donde existe comercio de productos forestales no maderables cuentan con información necesaria para un buen aprovechamiento. Los resultados esperados de mi proyecto serían conocer cuáles son las especies que brindan mayor cantidad de productos forestales no maderables. Para el comercio, las áreas donde hay mayor comercio de productos forestales no maderables y los sitios con mayor diversidad cuentan con mayor comercio de productos forestales no maderables y las zonas donde se realiza el comercio de productos forestales no maderables cuentan con información de calidad y verídica para hacer un buen uso y comercio de estos productos. Esto sería todo como frase final. Tenemos que cuidar la naturaleza, es cuidar de nosotros. Gracias. Muy bien, Isaac. Felicitaciones. Póngame el objetivo general. Vamos a rapidito. El objetivo general no es de acción. El objetivo general incluye a los específicos. Por otro lado, si usted ve el tercer objetivo, el tercer objetivo es una actividad. ¿Existe información? Yo podría decir sí o no. O sea, el objetivo general tengo que ponerle metodología. Entonces, yo pienso que es mejor para usted para quedar solo con dos objetivos. Entonces, el objetivo general primero no es de acción. Los objetivos específicos deben ser que realmente contundentes que me permitan poner metodología. La otra cuestión, definir si son hipótesis o preguntas de investigación. Otra cuestión que veo que nadie ha puesto el tema de la investigación. Dentro de que esté el tema y luego el título. Recuerden que en la clase anterior vimos que habían dos diferencias fundamentales entre lo que es el tema y lo que es el título de la investigación. Y la otra de los resultados esperados son tangibles. ¿Qué quiere decir tangible? Aquello que yo puedo coger. Por ejemplo, si usted va a hacer una carta topográfica o va a hacer un mapa. Eso es tangible. Tres mapas, tres bases de datos. Si los redacta realmente como objetivo, sigue siendo un objetivo más. Entonces, por favor, tomar en cuenta ese tipo de observaciones. ¿Cuántos minutos terminamos haciendo, Mónica? Tres cuarenta y seis. Muy bien. Vamos con el siguiente. Rapidito, por favor. El otro debería estar puesto. Ya estoy. No se olvidarán de tomar en cuenta entonces las observaciones que estamos realizando, por favor. Entonces, seguimos con Cabrera, Cabrera, David. ¿Qué es el ingeniero? Muy bien, David. Perfecto. Maximizemos, David. David fue el primero que llegó al aula. Felicitaciones, David. Pues vamos a escuchar a continuación la presentación de David. Corre tiempo, Mónica. Tenga la bondad, David. Obviamente. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre la construcción de la materia del proyecto de investigación de tesis. Como frase introductoria, tengo que el genio se hace con un porciento de talento y un noventa y nueve porciento de trabajo. Esto lo dijo Albert Einstein. Muy bien. El tema, mi tema de tesis en sí es estructura, composición y potencial de carbono en un bosque humano primontano en la reserva ecológica Cofán, Bermejo, Sucumbíos, Ecuador. Para esto me planteo algo que es la pregunta del problema, que sería la ausencia de conocimiento y estudios de línea base relacionados a la estructura, diversidad y potencial de carbono de estos ecosistemas incrementa a la clásica pérdida de la biodiversidad, la reducción de cobertura forestal y la pérdida de bienes y servicios. Como objetivo general, tengo que conocer la estructura, composición y florística y potencial de carbono acumulado en el bosque humano primontano en la reserva Cofán, Bermejo, que se encuentra en la provincia de Sucumbíos. Los tres objetivos específicos que he planteado es determinar la composición de la vegetación arbórea en un bosque humano primontano en la reserva ecológica. A su vez, también establecer la estructura horizontal y vertical del ecosistema en estudio. Y como punto general, tengo lo que es cuantificar el potencial de carbono en la vegetación arbórea del bosque humano primontano en la reserva biológica Bermejo. Como hipótesis en sí, tengo que una hipótesis que he puesto según mi criterio, que es el bosque humano primontano, por encontrarse en la Amazonía, tiene un alto porcentaje de retención de carbono. Los resultados esperados que he planteado es que se encuentre una composición arbórea con una diversidad alta al momento de aplicar lo que son los índices de diversidad, como es el caso de Shannon. Una estructura horizontal y vertical que presenta un porcentaje de densidad elevado debido al ecosistema del área en estudio. Y a su vez, que existe una diferencia significativa en el contenido de carbono entre familias encontradas en el área de estudio. Como fase final, tengo un poco más de resistencia, un poco más de esfuerzo, y lo que parecía irrealmente un fracaso puede convertirse en un éxito glorioso. Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones, David. En todo caso, ya es un esfuerzo, pero hay que tomar en cuenta las observaciones que les digo. El objetivo general, por favor, no es verbo de acción. Tienen que estar incluidos los objetivos específicos. Los resultados esperados son tangibles. Es decir, es algo que yo puedo cuantificar, que yo puedo ver, que puedo tocar. Entonces, de esa manera. Y la otra cosa, por favor, vayanme definiendo ya lo que es las preguntas de investigación y la hipótesis. Recuerden que la hipótesis solo cabe para investigaciones de carácter experimental. Las preguntas de investigación, en cambio, son para investigaciones no experimentales. Y las investigaciones de ustedes son no experimentales. Entonces, por favor, toman en cuenta aquello. La otra cuestión, queden solo con dos objetivos. Yo, por ejemplo, el primer objetivo diría que es la cuestión de la composición estructural del voz. Y ahí puede ser estructura horizontal, estructura vertical. Porque, verá, si usted pone tres objetivos, en primer lugar van a necesitar más tiempo. Y en segundo lugar, si el objetivo, que se dio el tercero, no tiene cómo ponerle metodología, se va a convertir en una actividad. Cuando a uno ya le toque escribir la metodología, que es lo que les voy a indicar en la próxima clase, el día lunes 7, entonces, ahí uno se da cuenta que definitivamente ese no ha sido un objetivo, que ha sido una actividad. En todo caso, David, por favor, tome en cuenta las observaciones que les he señalado, ¿no? Para de esa manera retroalimentar y no cometer el mismo error. Pero no se olviden de poner el tema y el título y presentar las láminas, de acuerdo a lo que hemos visto, las normas de PowerPoint. Bueno, ¿cuántos minutos estamos haciendo, Mónica? 3.26. 3.26. Vamos muy bien, muy bien, está bien, muy bien. Vamos entonces a continuación a escuchar, en este momento vamos a escuchar entonces a la señorita Marisol Campos, para lo cual le pido que un espacio de cinco minutos, como habíamos definido, inicie su exposición. Mónica, corre tiempo. Tenga la bondad, Marisol, por favor. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañera. A continuación les voy a exponer sobre mi perfil de proyecto de investigación. Como clase introductoria tengo, adopto el ritmo de la naturaleza, su secreto es la paciencia. Muy bien. Como definición del tema, tengo estimación de carbono almacenado en la biomasa aérea del bosque seco de la microcuenca La Capilla, de la parroquia del Tambo, del Cantón Cantamayo, provincia de Loja. Como planteamiento del problema tengo, la falta de información sobre el almacenamiento de carbono genera desconocimiento sobre la importancia de los bosques secos. Como objetivo general tengo, contribuir con información sobre el almacenamiento de carbono en la biomasa aérea del bosque seco de la microcuenca La Capilla, de la parroquia del Tambo, del Cantón Cantamayo, provincia de Loja. Como objetivos específicos tengo, estimar el contenido de carbono en la biomasa aérea del bosque seco de la microcuenca La Capilla. Y como segundo objetivo tengo, caracterizar las zonas con mayor potencial de almacenamiento de carbono en el bosque de la microcuenca La Capilla. Como preguntas tengo para el primer objetivo, ¿qué especies son las que mayor carbono almacena en la microcuenca La Capilla? Como pregunta del segundo objetivo tengo, ¿cuál es la zona con mayor potencial de almacenamiento almacenamiento de la microcuenca? Y como resultados esperados tengo para el primer objetivo, una base de datos de la cantidad de carbono almacenado y matrices de los datos de la cantidad de carbono almacenado. Y para el segundo objetivo es un mapa de las zonas con mayor y menor potencial de almacenamiento. Como frase final tengo, podemos desafiar las leyes humanas, pero no podemos resistir a las naturales. Gracias. Muy bien, felicitaciones Marisol. Marisol, fíjense cuando uno tiene bien definidos los objetivos, incluso las preguntas de investigación o las hipótesis que se vayan a generar son muy fáciles, fluyen solitas, ¿verdad? Solo una recomendación, aparte de las que le hice en el informe que le envié Marisol, por favor no utilicemos la palabra falta, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, dicen que no hay falta. Por ejemplo, hay capacidad para poder gestionar algo, ausencia, no sé, escasez, pero no pongamos falta. Entonces, eso es una cuestión para todos. Entonces, por favor, Marisol, tomemos en cuenta ese tipo de observaciones para poder definir la siguiente matriz. Recuerde que usted me ha puesto tema, ese es el título. El tema habría que ver dentro, si lo suyo está dentro, no sé, dentro de qué área esté, ¿no es cierto? Entonces, el tema es el área en el cual usted va a hacer su trabajo de investigación. ¿Cuántos minutos terminamos haciendo, Mónica? Dos treinta y nueve. Perfecto, estamos muy bien, estamos muy bien. Así, miren, concreto, preciso. Bien, entonces, vamos a continuación a escuchar, vamos a continuación, entonces, a escuchar a nuestro compañero Dalton Campo Verde. Así nos le pedimos, por favor, que maximice la presentación. Y en el tiempo establecido, entonces, le vamos a permitir que haga la presentación. Por favor, maximicemos la presentación, Dalton. Dalton, maximicemos la presentación. Recomendación, por favor, a todos, pongamos las láminas de acuerdo a Powerpoint. La próxima, por favor, tiene que ser con todas las láminas de Powerpoint, por favor. Poniendo figuras, gráficos, memotecnia, por eso, vayan ejercitando de lo que va a ser la presentación de su tesis. Muy bien, entonces, corre tiempo, Mónica, tenga la bondad, Dalton. Muy bien, buenas tardes, Guillermo, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. A continuación, mi proyecto es Dinámica de Crecimiento de una Plantación de Eucalipto Salina en el Cantón Alamor de la provincia de Loja. Mi frase introductoria, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Seguimos. Este conocido como el eucalipto es una especie forestal que se encuentra en la elaboración de la... Se encuentra en la elaboración del vaso de sororoso por la industria. Dalton, no están pasando, ahí sí, ya, ahí sí. Sí. Esta especie se caracteriza porque tiene varias propiedades en las cuales se encuentra para la elaboración de la pasta de celulosa en la industria papelera. De la misma forma, ha contribuido a la industria farmacéutica para la creación de antiinflamatorios. Bien, el eucalipto se define por ser una especie adaptativa. Esta capacidad le permite desarrollar condiciones desfavorables, tales como suelos anegados o de bajos nutrientes. La operación en el Ecuador data por primera vez durante el gobierno del Dovia Moreno, año 1865, en donde se introduce esta especie en australiano, y en las provincias de Pichincha, Contopaxi, Tungurahua e Inbabura. Algunos estudios determinan que el establecimiento de plantaciones con especies introducidas genera un impacto negativo al ambiente en cuanto a la conservación de la biodiversidad. Este proyecto estará orientado bajo los siguientes objetivos. El objetivo general es evaluar la dinámica de crecimiento de una plantación de eucalipto salina en el Cantón Alamor. Los objetivos específicos es de altura total y volumen, y determinar las tablas de volumen a partir de las variables lasométricas. He elaborado una hipótesis general para los objetivos, las cuales me menciona que las plantaciones de eucalipto han sido de gran utilidad para la economía del país. A través de la exportación de madera y la elaboración de productos de inmobiliaría, se ha logrado obtener un ingreso económico. La falta de plantaciones a nivel de Sudamérica, existen pocos estudios. Indica que la falta de manejo de plantaciones forestales es el principal factor que provocaría la erosión de los suelos y la escorrentía de agua. Este se llevará a cabo en el Cantón Alamor de la provincia de Loja, el cual se encuentra... Eso no forma parte de la matriz, D'Arton, solo lo que forma parte de la matriz. Si no nos va a faltar tiempo, porque ahí sí, solo lo que forma parte de la matriz. Uno de los resultados esperados de los que tengo de este perfil de proyecto es obtener una base de datos que me permita... me permita saber cuál es la calidad y la cantidad que tengo de madera disponible para sí, los propietarios, las decisiones mentes. Asimismo, contribuir a la información científica para que se elaboren investigaciones futuras. Al final, defensa contra el mundo, el movimiento perfecto de... Gracias. A ver, D'Arton, vamos por partes. Primero, primero, usted se ha salido del contexto. O sea, tiene que haber una matriz orientadora. O sea, aquí no es que cada cual hace lo que quiere. Por eso, cada cual tiene que ir en función de la matriz. Eso significa, por ejemplo, pongan los objetivos, por ejemplo. Los objetivos, ya dije, están mal redactados. Los objetivos están mal redactados. Hay que redactarlos de acuerdo a lo que habíamos señalado en clases. Yo no pedí la problemática. Yo pedí el problema de investigación. Yo no pedí la problemática. Yo pedí el problema de investigación. Si usted, si su investigación es, si su investigación es, por ejemplo, qué sé yo, experimentar cada hipoteca, sino preguntas de investigación para cada objetivo. No es que voy a poner un hipoteca general para todos los objetivos. Recuerden que los objetivos, recuerden lo que he hecho en clase, es la carta de navegación, es la brújula por donde debo seguir. Entonces, si no tengo hipotecas, al menos, se acuerdan lo que hacía en la clase, al menos debería haber una pregunta de investigación. Los resultados esperados son tangibles. Por otro lado, tiene que tomarme en cuenta aquello. Y la otra cosa, como no hay mnemotécnicas, la lectura, la lectura del proyecto, créanme lo que es realmente una lectura de esa manera. Créanme, sinceramente, para mí definitivamente no tiene ningún valor académico. No tiene ningún valor académico. O sea, si, por ejemplo, no nos ejercitamos aquí, verán, en la exposición, yo al menos, si yo estuviera en el tribunal de su grado, yo le retiro su grado. Lo levanto al grado, porque tenemos que aprender a presentar la exposición. Entonces, les ruego, por favor, que Dalton, para la próxima, tratemos de definir en función de la matriz, y ya vienen nuevas temáticas. Ahí sí me pone la problemática. Ahí sí me pone la problemática, porque ya indicando la problemática siempre tiene que ir de lo general a lo particular. ¿Estamos, Dalton? Perfecto. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, a considerar la retroalimentación. ¿Cuántos minutos hicimos, Mónica? Cinco con tres segundos. Nos pasamos, nos pasamos porque lee, textualmente lee. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Se despiden, por favor, ya la compartición de pantalla, Dalton, por favor, para ver si ponemos la de la siguiente. La de Katy. Katy. Katy, le estuve diciendo a los compañeros que el día lunes, por favor, no se pongan de acuerdo a qué horas van a querer tener la clase. ¿Hacemos a las ocho de la mañana o normalmente a las tres? Entonces, me avisa, por favor, luego que se pongan de acuerdo. ¿Sí, Katy? Sí, por favor. Sí, ingeniero. Yo tengo que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Muy bien, muy bien. Ya, dentro de la definición del título de investigación, yo tengo la composición química de la madera de yugla neotrópica y su relación con las propiedades químicas del suelo en el cantón Chantaco, provincia de Loja. Perfecto. Dentro del planteamiento del problema de investigación, me he propuesto que la pregunta sea que si existe una relación significativa entre las propiedades químicas de la madera de yugla neotrópica y las propiedades químicas del suelo en donde se desarrolla normalmente. Como objetivo general, tengo evaluar la composición química de la madera de yugla neotrópica en la parroquia de Chantaco y su relación con las propiedades químicas del suelo. Como objetivo específico, me he planteado evaluar la composición química de la madera de yugla neotrópica en la provincia de Chantaco, provincia de Loja. Y como segundo objetivo, evaluar la relación entre la composición química de la madera de yugla neotrópica y las propiedades químicas del suelo en la parroquia de Chantaco, provincia de Loja. Mi pregunta de hipótesis es, ¿la composición química de la madera de yugla neotrópica está relacionada directamente con las propiedades químicas del suelo? Y como hipótesis nula, tengo que la composición química de la madera de yugla neotrópica es directamente, no está relacionada directamente con las propiedades químicas del suelo. Y como hipótesis alternativa, tengo la composición química de la madera de yugla neotrópica está directamente relacionada con las propiedades químicas del suelo. Compañera, te quedan tres minutos. Gracias. Como resultados esperados, tengo que se obtendrán en sí gráficas de barra para conocer las propiedades químicas de la madera. De igual manera, las propiedades químicas del suelo. Y finalmente, se obtendrá una tabla de resumen de los porcentajes de las concentraciones de las propiedades químicas analizadas en cada uno de los árboles en estudio. Como frase final, tengo que confiar en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargadas dificultades. Gracias. Muy bien. Felicitaciones, Kathy. Muy bien. A más de las observaciones que le hice, por favor, el objetivo general hay que modificar la relación. Por ejemplo, definir si su trabajo de investigación es experimental, ponga la hipótesis, pero hay que poner una hipótesis positiva y negativa para cada objetivo. Están más o menos adaptados a los resultados esperados, pero póngalos más directos, por ejemplo, base de datos, directo así, cuadro, ¿no? Es decir, algo que usted lo pueda cuantificar, algo que usted lo pueda ver. Eso es de fundamental importancia. No se olvide de poner dentro de qué temática está usted, ¿no? Los objetivos están muy bien definidos, muy bien definidos, pero entonces habría que definir si es preguntas de investigación o hipótesis, si en función del tipo de investigación que sea. Perfecto. ¿Estamos, Kathy? Bien, ingeniero. Muchas gracias. ¿Cuántos minutos hicimos, Mónica? Tres diecinueve. Perfecto. Estamos bien. Vamos con el siguiente. Siguiente. Ya tenemos, Kathy. Leidy. Pues vamos a continuación a escuchar la exposición de nuestra compañera Leidy, así mismo con el respeto y la consideración que todos nos tenemos. Corre tiempo, Mónica. Tenga la bondad, Leidy. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Déjame ver, no quiero pasar. Tranquila, no pasa. No, tranquila. Ay, no quiero pasar la última poincia. A ver. Esperame un ratito. Tranquila, no pasa. Ay, para darle el reloj, este, este, cronómetro, Mónica, por favor. Mónica. Sí, que ya le pariente. Perfecto. Hasta que se le normalice la señal del, del internet a Leidy. Entonces, voy a empezar con una frase introductoria. ¿Cuál es la frase introductoria? ¿Cuál es la frase introductoria? Ya, perfecto. Ahora sí, corre tiempo. Tenga la bondad, Leidy. Ya, mi frase introductoria es, hay un error fundamental al tratar a la tierra como si fuese un negocio de liquidación. Perfecto. Perfecto. Muy bien. La decisión de mi título de investigación es la caracterización de los sistemas agroforestales tradicionales de la parroquia Zumba del Cantón Chinchirpe y propuestas de mejoramiento. Perfecto. Muy bien. El planteamiento de mi problema de investigación es los sistemas agroforestales establecidos de forma tradicional son monocultivos. Es por ello que presentan baja fertilidad, erosión del suelo, infestación de plagas y enfermedades y una baja productividad. El objetivo general es caracterizar los sistemas agroforestales establecidos de forma tradicional en la parroquia Zumba del Cantón Chinchirpe en función a la estructura, diversidad de especies y funcionalidad. Como objetivo específico me he planteado identificar la estructura de los distintos tipos de sistemas agroforestales establecidos de forma tradicional en la parroquia Zumba del Cantón Chinchirpe. El segundo objetivo específico es identificar la diversidad de especies utilizadas y su aporte al desarrollo del sistema agroforestal. El tercer objetivo es proponer una mejora para los sistemas agroforestales establecidos de forma tradicional en la parroquia Zumba. Mis hipótesis o preguntas de investigación, la primera para el objetivo uno es la estructura de los sistemas agroforestales establecidos de forma tradicional permiten un buen funcionamiento del sistema. La segunda hipótesis o pregunta de investigación es los sistemas agroforestales establecidos en la parroquia Zumba se caracterizan por tener una alta diversidad de especies. Y la tercera hipótesis o pregunta de investigación es la nueva propuesta de mejoramiento de los sistemas agroforestales permite optimizar el manejo de los recursos naturales y aumentar la productividad del sistema agroforestal. Y mis resultados esperados con esta tesis sería el primero, lograr la caracterización e identificación de la estructura de los sistemas agroforestales establecidos en la parroquia Zumba. El segundo, evaluar la diversidad vegetal y su aporte al sistema agroforestal y el tercero, llegar a proponer mejoras para los sistemas agroforestales establecidos de forma tradicional en la parroquia Zumba, optimizando el uso sostenible de los recursos y aumentando la productividad de dichos sistemas. Y como frase final, tengo que vivimos en la tierra como si tuviéramos otra a dónde ir. Gracias. Muy bien, Lady. Felicitaciones. Muy bien. Algunas observaciones. Primero, el objetivo general, yo le pondría contribuir a la generación de información para la caracterización, porque caracterizar es algo ya. Yo, por ejemplo, tengo un estudiante de CIRTA que hizo la caracterización de cinchona. Es decir, caracterizar es la actividad. Entonces, habría que, yo le pondría contribuir, qué sé yo, a la generación de información científica que permita tal cosa. En los objetivos, el tercer objetivo para mí es una actividad. La propuesta es una actividad. Y yo lo debería incluir en uno de los dos para no tener muy largo. Y la otra cuestión, la cuestión de los resultados esperados, si ustedes los ven, son nuevamente objetivos. Tienen que ser actividades. Es decir, tienen que ser cuestiones tangibles. Entonces, Lady, por favor, considere esas observaciones a más de las que ya le indiqué en las observaciones que le hice a su proyecto. ¿Estamos, Lady? Sí, sí. Ya, perfecto. ¿Cuántos minutos hicimos, Mónica? Cuatro minutos. Perfecto. Seguimos con Espinosa, Leslie. Leslie, maximizamos la presentación. Así nos vamos a escuchar entonces a continuación a nuestra compañera Leslie. Así nos vamos con especial respeto y consideración. Corre tiempo, Mónica. Tenga la bondad, Leslie. Leslie. Leslie, creo que tiene apagado el micrófono. Leslie. Ya. Tiene apagado el micrófono, Leslie. Ahora sí. Corre tiempo, Mónica. Tenga la bondad, Leslie. Leslie. ¿Sí me escucha? Tiene el micrófono apagado. Tienen que estar más atentos. Tienen que estar más atentos. Tienen que estar más pilas. Leslie. Leslie. Creo que tiene que hacer el volumen de su parte. Ah, no es cierto. A ver, maximiza. Por favor, eso ya tengan listo. Estén probando cómo están para salir rapidito. ¿Verdad? Si no nos vamos a demorar mucho tiempo. Está con su micrófono apagado. Está con su micrófono apagado. Leslie. O si no, damos paso a otra. Si no está lista, damos paso a otra persona. A ver, Maxi, enseño la presentación. Entonces, ahora sí. Tenga la bondad. Todos detenidos. Ya. Vamos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues, mi título de perfil de proyecto de investigación es la influencia del fotoperiodo en la inducción de estructuras callogénicas de orquídeas a partir de vitroplantas. Como frase introductoria tengo, es la suerte para triunfar en la vida se llama creer en ti. Excelente. Eso es el título. Ya. Mi planteamiento del problema de investigación me lo he planteado como si el fotoperiodo influye directamente en las estructuras callogénicas de orquídeas de cateleya máxima en las vitroplantas. Cateleya máxima, ¿verdad? Que se escribe con letra cursiva. No se olvidará de aquello. Siga nomás. Ya. El objetivo general es contribuir a la generación de información científica relacionada con la influencia de la luz para la inducción de estructuras callogénicas de orquídeas de cateleya máxima a partir de vitroplantas. Los objetivos específicos es determinar el balance hormonal ausina-citoquinina para la inducción de estructuras callogénicas de orquídeas de cateleya máxima provenientes de vitroplantas. Otro objetivo específico es evaluar el efecto del fotoperiodo en la fase de incubación para la inducción de estructuras callogénicas de orquídeas de cateleya máxima provenientes de vitroplantas. Las hipótesis que me he planteado es la alternativa es la combinación de auxinas citoquininas inciden en la inducción de estructuras callogénicas de orquídeas de cateleya máxima. La hipótesis nula es que la combinación de auxinas citoquininas no inciden en la inducción de estructuras callogénicas de orquídeas de cateleya máxima. En el segundo objetivo, que se trataba acerca del fotoperiodo, la hipótesis alternativa me la he planteado como si el fotoperiodo va a incidir en la fase de incubación para la inducción de las estructuras callogénicas de las orquídeas de cateleya máxima. Mientras que la hipótesis nula es que el fotoperiodo no incide en la fase de incubación para la inducción de estructuras callogénicas de orquídeas de cateleya máxima. Como resultados, se obtuvo la combinación de auxinas citoquininas, tuvo un mayor crecimiento en las raíces en estas estructuras callogénicas de las orquídeas de cateleya máxima. Y el segundo objetivo, nos dice que la intervención del fotoperiodo en las estructuras callogénicas de orquídeas de cateleya máxima, se logró tener la presencia de raíces con tamaño mayor. Como frase final, está más poderoso que el deseo de triunfar, es la valentía de comenzar. Muy bien, Lesslie, felicitaciones. Muy bien, muy bien. Tiene muy bien definidos los objetivos, los nombres científicos, Lesslie, no se acuerda, no se olvide que eso nos enseñaron en segundo año, creo que era. Hay que escribirlos en letra cursiva, primera cuestión. La otra cosa, mire, siempre acostumbrémonos a poner primero la hipótesis negativa, luego la positiva, en los dos casos. Y en el caso de los resultados esperados, tienen que ser tangibles. Por ejemplo, yo diría, callos obtenidos en la oscuridad. Y me atrevería así que he sido 50 callos, 100 callos, ¿no es cierto? Y la otra podría ser, por ejemplo, una metodología para formación de callos en base a la combinación hormonal, otra. Metodología de callos para formarlos en la oscuridad, es decir, de cuestión tangible, o sea, de manera directa que yo los pueda interpretar. Muy bien, Lesslie, la felicito, muy bien. ¿Cuántos minutos hizo, Mónica? Mónica. Cuatro minutos. Muy bien, cuatro minutos. Vamos entonces a continuación, vamos a escuchar en cambio a Evelyn. Evelyn, por favor, tenga la bondad de poner su presentación, así no con el especial respeto y consideración. Vamos a escuchar entonces a nuestra compañera Evelyn. Tenga la bondad, con el tiempo, Mónica. Adelante, Evelyn. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Voy a presentar la matriz de mi perfil de proyecto de investigación de TED. Muy bien. Seguimos, Evelyn. Sí, no pasa la diapos. No, tranquila. Entonces, paremos un ratito y salió ahí, Mónica, hasta que se estabilice la presentación ya de Evelyn. Y ahí le controlamos. Si no, no es justo poderle controlar porque prácticamente está con problemas en la conexión. Por favor, que eso no sea un óbice para que realmente pueda perjudicarla. Para nada, para nada. Vuelve de nuevo entonces. Maximizemos, Evelyn, la presentación, por favor. Ya, ahora sí, maximizamos. Corre tiempo, Mónica. Tenga la bondad, Evelyn. Ya, como frase introductoria tenemos que da siempre lo mejor de ti. Lo que planteas ahora es lo que cosecharás más tarde. Lo antes. El título de la investigación es Evaluación del crecimiento de preciedad americana y prunus pérsica en un sistema agroforestal establecido en la parroquia planeta del Cantón Saraguro de la provincia de López. Dentro del problema de investigación, bueno, me he planteado que los sistemas agroforestales... No está pasando, Evelyn, no está pasando la lámina. Ahí sí, ya, perfecto, ahí sí, sigan nomás. Ya, como decía, el problema de la investigación es que los sistemas agroforestales pueden ofrecer mejores condiciones para el crecimiento y desarrollo de las especies de interés. El objetivo general de la presente investigación es contribuir a la formulación de criterios técnicos que permitan el análisis de la adaptación y características del crecimiento inicial de especies frutales forestales en un sistema agroforestal. Muy bien. Dentro de los objetivos específicos, el primero está evaluar el crecimiento inicial de diámetros y alturas de dos especies frutales forestales. Y el segundo es determinar el estado fitosanitario y mortandad de dos especies frutales forestales. Aquí me he planteado una pregunta de investigación para el primer objetivo. ¿Cuál es la variación del crecimiento y desarrollo de los individuos de las dos especies frutales forestales en el sistema agroforestal? Y para el segundo objetivo es ¿Cuál es el estado fitosanitario y el porcentaje de mortandad de los individuos de las dos especies frutales forestales? Para los resultados esperados del objetivo 1, es una base de datos con las variables dasométricas del diámetro y la altura. También tablas de crecimiento periódico de las variables, tablas del incremento periódico anual, histogramas de frecuencias para las variables y curvas de crecimiento de las variables dasométricas. Compañera, te quedan tres minutos. Y para el resultado esperado desde el segundo objetivo, se generará una tabla de porcentajes del grupo fitosanitario y mortandad de las dos especies frutales forestales. Como frase final, tengo que el camino al éxito es la actitud. Gracias. Muy bien, felicitaciones Evelyn. Muy bien, muy bien. Solo quiero hacerle algunas observaciones además de las que ya le hice allá, ¿no? No pongamos mortandad, mortalidad, ¿no es cierto? Póngame los objetivos, ¿me pueden poner un ratito? Ah, no, ya dejen nomás, no hay problema. Por favor, considérenme aquello. Muy bien formular los resultados esperados, de esa manera, base de datos, directo, ¿sí? Y en el objetivo general, Evelyn, por favor, incluir lo que dice la idea de cada objetivo específico, ¿sí? Porque eso me está faltando, eso me está faltando, ¿sí? Y la otra, la otra tal vez es una, no diría una observación, sino más una pregunta. ¿Esa plantación ya está establecida en Saraguro? ¿Ya está establecida? Sí. Ya, perfecto. Entonces pongamos, si vamos a medir el DAP, ¿verdad? No ponga diámetros, el DAP, o sea, ¿qué vamos a medir? ¿Estamos, Evelyn? Ya ahí. Ya, perfecto. La felicito, Evelyn, muy bien. Vamos entonces a continuación con González Blanca. Tenga la bondad blanca, cuando yo le diga, corre tiempo, Mónica, tenga la bondad blanca. Adelante. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. A continuación voy a presentar la matriz de perfil de proyecto de investigación de tesis. No pasarle tiempo. No, tranquilo. Entonces controlamos a partir, a partir de que empiece. Así mismo, por favor, este, Mónica, a partir de lo que empiece, ¿sí? Ya. Ahora sí. Como frase introductoria he colocado que el aprendizaje es más efectivo cuando se trata de un proceso activo en lugar de pasivo. Bueno, mi proyecto de investigación va por la rama de lo que es anatomía de la madera. Perfecto. Para ello, tiene que ver, la definición de tema de investigación está dentro de un proyecto elaborado por docentes investigativos de la carrera de ingeniería forestal. Y mi tema es impacto de la sequía en la anatomía de la madera y morfología de cinchón oficinales y acacia macracanta bajo condiciones controladas en el cantón Loja y Ecuador. Para ello, me he planteado el siguiente problema. ¿Cómo afecta la sequía, la anatomía de la madera y morfología en estas dos especies nativas? Y una de ellas es de importancia cultural. Para ello, tengo un objetivo general y dos específicos. Mi objetivo general es contribuir al conocimiento sobre el impacto que causan las sequías en la anatomía de la madera y morfología de cinchón oficinales y acacia macracanta bajo condiciones de invernadero durante un lapso de 17 meses. Mis dos objetivos específicos. El primero es evaluar las variaciones en el contenido de celulosa y linina en el silema de cinchón oficinales y acacia macracanta a causa del estrés hídrico durante 17 meses de monitoreo. Mi segundo objetivo es evaluar los cambios morfológicos de cinchón oficinales y acacia macracanta a causa del estrés hídrico durante 17 meses de monitoreo. Como mi trabajo va a ser experimental, para ello me he propuesto una hipótesis nula y una positiva para cada objetivo. Acacia macracanta blanca, acacia macracanta en cursiva, verá, no se olvidará. Ay, sí, no está en eso, perdón. Ya. Ahora, entonces, como sabemos que mi primer objetivo va a tener que ver con las variaciones de contenido de celulosa y linina, mi hipótesis nula va a ser que el estrés hídrico no va a influenciar en las variaciones del contenido de celulosa y linina en la especie de cascarilla y FAC. Opa, ya te quedan tres minutos. Ya, la hipótesis alternativa va a ser que el estrés hídrico va a incidir en las variaciones del contenido de celulosa y linina en las especies antes mencionadas. Mientras que en mi segundo objetivo, sabemos que tiene que ver con los cambios morfológicos, mi hipótesis nula es que el estrés hídrico no va a modificar la morfología en cinchón oficinales y acacia macracanta. Mientras que mi positiva, el estrés hídrico sí va a influenciar de manera notoria en la modificación morfológica de acacia macracanta y cinchón oficinales. Bueno, para ello me he planteado resultados que de acuerdo a cada objetivo, en el primero vamos a determinar el porcentaje exacto de celulosa y linina que presenta cada especie que se han visto bajo un estrés hídrico. Y en la segunda se determinará cuál es el componente morfológico que se ha visto afectado directamente a causa del estrés hídrico. Como frase final, investigar es ver todo lo que el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones Blanca. Muy bueno, muy bien su trabajo, excelente. Lo que sí tiene que modificar en la próxima presentación con las normas de PowerPoint. Una recomendación que tengo nomás, Blanca, es tratemos de que en el objeto, usted va a hacer dos, dos, dos grandes cosas. La cuestión anatómica y la cuestión estructural. Eso debería estar esas dos palabritas en el objetivo general. Es decir, contribuir, por ejemplo, a la gente, no sé, a determinar la influencia, ta, 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 del estrés, es lo que tiene que ver en la estructura anatómica y morfológica. Y la otra cuestión, Blanca, los resultados esperados tangibles. Es decir, por ejemplo, una base de datos sobre el estrés hídrico, no sé, en la parte anatómica. Una base de datos sobre, no sé, el estrés hídrico en la parte morfológica. Recuerde que usted va a hacer eso. Y usted, los dos objetivos dicen evaluar. Evaluar significa cuantificar. Entonces, usted sí va a tener información para hacer aquello. Muy bien. ¿Cuántos minutos hizo Mónica? ¿Cuántos minutos? Cuatro con tres segundos. Perfecto. Vamos entonces a continuación a escuchar a Alonso. Alonso, por favor, tenga la bondad de poner su presentación. Asimismo, con el especial respeto y consideración que nos tenemos todos y todas, vamos a escucharlo. Alonso, por favor, maximicemos la presentación. Muy bien. Corre tiempo, Mónica. Tenga la bondad, Alonso. Ya, bien, yo voy a hablar sobre el perfil de proyectos de investigación de tesis, la cual me he planteado. Como frase introductoria, tengo el fin de la ciencia especulativa es la verdad y el fin de la ciencia práctica es la acción. Como definición del título de investigación, me he propuesto que es la evaluación del estado actual de tres especies forestales aprovechadas en la región sur del Ecuador. Aquí no le he ubicado los nombres aún porque aún estoy por definirlas. Ya, perfecto. El planteamiento del problema de investigación es la escasa información sobre el estado actual y el aprovechamiento de las tres especies forestales. Perfecto. Como objetivo general, el propuesto es lo que es contribuir al conocimiento del estado de conservación de tres especies forestales aprovechadas en la región sur del Ecuador con el propósito de su conservación y manejo. Los objetivos específicos, me he propuesto dos, que es determinar el área de distribución natural potencial y área natural conservada de tres especies forestales aprovechadas en la región sur del Ecuador. Y la segunda objetivo específico es analizar las estadísticas del aprovechamiento de la madera en las tres especies forestales en los últimos diez años. Las preguntas de investigación, como la primera pregunta para el primer objetivo, es cómo se distribuye naturalmente y cuánta área potencial está bajo herramientas de conservación de las tres especies forestales aprovechadas en la región sur del Ecuador para el año 2021-2022. Y la segunda pregunta de investigación para el segundo objetivo es cuáles son las estadísticas del aprovechamiento de la madera en las tres especies forestales en la región sur del Ecuador hasta el año 2022. En resultados esperados, tengo lo que es una base de datos de presencia de las tres especies forestales y mapas de modelos de distribución geográficas de las tres especies forestales aprovechadas. Y lo que es una base de datos de la madera aprovechada de las tres especies forestales. Como frase final, tengo el peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Esta ha sido mi presentación del presidente. ¡Adelante a los! ¡Lo felicito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Solo una recomendación, usted ya la dijo, pero hay que poner las tres especies. Primera cosa, una vez que la defina, me pone las tres especies. La otra cosa, no sé, solo el contexto me preocupa, Alonso. La región sur, verá. La región sur tiene grande extensión. Entonces, eso habría que definir un poquito el contexto, ¿sí? El contexto, ya. Eso sería una cuestión muy interesante de poderla definir en qué contexto va a trabajar, en qué contexto. Para mí, modesta manera de pensar, no sé, la región sur me parece que puede ser muy amplia, muy grande, ¿no? Pero, en todo caso, usted decide con su director de la tele. Y la otra cosa, ¿por qué no lo deja solo hasta el 2021? Puede ser 2020, 2021, porque verá que el 2021 significa que usted necesitaría información hasta diciembre del 2022. Y eso posiblemente, no sé, si en caso usted ya tiene la información, usted debería esperar por aquello hasta poder completar su investigación. Solo es una observación, Alonso, para que lo tome en cuenta, ¿estamos? Ya, 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 en general, muchísimas gracias. ¿Cuántos minutos hicimos, Mónica? Dos cincuenta. Perfecto, muy bien. Vamos a continuación, siguiente. A continuación, Guamán, Marco. Marco, tenga la bondad, Marco. Ha sido con especial respeto y consideración. Ve, Marco, ya tiene la presentación ahí. Corre tiempo, Mónica. Tenga la bondad, Marco. Bueno, vamos a seguir exponiendo, bueno, mi tema de, vamos a exponer el perfil del proyecto de investigación. Después estoy trabajando. No sé, pues, en la diapositiva. Ahí, ya. Una frase introductoria tenemos que adquiere para tu vida el ritmo de la naturaleza. Su secreto es la paciencia. Perfecto. Muy bien, Marco. Como la definición del título de investigación, la mía fue balance hídrico de la microcuenca geográfica del río Malacatos en la provincia de Loja. Como planteamiento de problemas de investigación, tenemos que este proyecto de investigación nos permitirá conocer cuál es el uso que se le da a la captación del río Malacatos, además de cuáles son los principales factores que afectan su composición y caudal. Como objetivo general, tenemos estudiar el comportamiento de las variables de clima en la zona transicional Atlántico-Pacífico a través del cálculo del balance hídrico de la microcuenca hidrográfica del río Malacatos. Como objetivos específicos, tenemos monitorear las variables del clima y el descubrimiento de la microcuenca del río Malacatos hasta la unión con el río Catamayo. Como segundo objetivo específico, tenemos estimar el balance hídrico de la microcuenca del río Malacatos que permita visualizar la incidencia de los periodos de lluvia estiaje en un lapso de dos años. Como pregunta de investigación, tenemos que qué tipo de variables se puede encontrar en el monitoreo de variables climáticas y cuáles son las incidencias que se encuentran en el balance hídrico de la microcuenca del río Malacatos en el lapso de los dos años. Como resultados esperados, se reforestó al menos el 80% del área establecida, se logró mejorar la calidad y aumentar la cantidad de recursos hídricos disponibles para el consumo humano y otros usos. Como frase final, tenemos que la naturaleza no es un lugar para visitar en nuestro hogar. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones, Marco. Muy bien. La misma observación que le hice ya en el documento, ¿no? Primero, miren, estudiar. Si ahí me dicen estudiar, vamos a estudiar. Es de acción. No voy a estar estudiando. No quiero estudiar. No, no. Si usted pone estudiar, tiene que poner en metodología. Entonces, el objetivo general debe involucrarlos a los dos objetivos específicos. Usted ya me está poniendo la problemática. No hay problema, ¿verdad? Tiene que generar el problema de investigación. Y la otra cuestión, en los resultados esperados, tienen que ser tangibles, ¿sí? Tienen que ser tangibles, Marco. Entonces, eso sí habría que definirlo. Y la otra cuestión me dice dos años. Ahí sí habría que definir el periodo, así como le dije antes a Alonso. ¿En qué periodo? ¿Cuál dos años? Puede ser en la década del 80, en el 90. O sea, tengo que poner dos años. ¿Estamos, Marco? Pongo los años. Marco, perfecto. ¿Cuántos años hicimos, Mónica? Dos cuarenta. Muy bien, estamos muy bien. Vamos entonces a continuación a escuchar. Lindo, allá está Lucibel. Ahí, perfecto. Ha sido en el tiempo establecido. Vamos a escuchar entonces a Greini. Tenga la bondad. Corre el tiempo, Mónica. Adelante, Greini. Tenga la bondad. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, consejeros. Vamos a empezar con la construcción de la matriz del perfil del proyecto de investigación. Como una frase introductoria, tenemos que si realmente amas la naturaleza, encontrarás la belleza en todas partes. De Vicente Van Gogh. Como título para mi propuesta de proyecto de investigación es, son los productos forestales no maderables de origen vegetal en cuatro comunidades de la patroquia Los Encuentros del Cantón Yanzasa, que pertenecen a la provincia de Zamora, Chinchipe. Ya. En el planteamiento del problema de investigación, me he planteado que son, la pregunta de cuáles son los usos actuales y la tendencia de la pérdida de conocimiento intergeneracional de los productos forestales no maderables de origen vegetal que se encuentran en la patroquia Los Encuentros. Perfecto. Muy bien. El objetivo general que me he propuesto es contribuir con información sobre los usos actuales y la tendencia de la pérdida de conocimiento intergeneracional de los productos forestales no maderables de origen vegetal de la parroquia Los Encuentros. Y sus objetivos específicos, me planteé tres, pero bueno, son identificar los principales productos forestales no maderables de origen vegetal, sus usos tradicionales y actuales de los bosques en cuatro comunidades de la parroquia. Este, poner alternativas técnicas para el manejo sostenible de los mismos, de los productos forestales no maderables de origen vegetal, potenciales en la parroquia y este, se espera difundir estos resultados a los interesados mediante conferencias o también como publicaciones para su conocimiento y aplicación. La hipótesis que me he planteado con respecto al primer objetivo son cuáles son los principales productos forestales no maderables de origen vegetal que son usados en estas cuatro comunidades. ¿Qué alternativas se podrían implementar para que los habitantes de la parroquia Los Encuentros usen y tengan un manejo sostenido de los mismos? Y los resultados obtenidos tendrán buena acogida en la población y estos servirán como aporte a la misma para su puesta en práctica. Como resultados esperados, para el primer objetivo sería que la parroquia Los Encuentros pasea una gran variedad de productos forestales no maderables que son usados para diferentes actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, las generaciones venideras no tienen conocimientos de los mismos, lo que genera una pérdida por latina de conocimientos ancestrales. Como segundo, tengo que, según los datos obtenidos acerca de los usos de los productos forestales no maderables, se plantearía alternativas como la elaboración de artesanías, así como también la potencialización de los productos forestales no maderables en la parroquia. Y se pretenderá que esta información sea de buen uso para que se fomente y se conserve los conocimientos ancestrales en base a los productos forestales no maderables y asimismo contribuir con información. Y a tu tiempo vale más porque te queda menos. Gracias. Bueno, muy bien, este, Grey, me la felicito. A más de las recomendaciones que ya le dije, verán, el objetivo general tiene que haber las dos partes que usted va a hacer. Primero, usted va a identificar los productos forestales no maderables y segundo, va a hacer una propuesta. Eso no está en el objetivo general. Entonces, hay que tratar en lo posible de que los dos objetivos específicos estén dentro de la propuesta del objetivo general. El objetivo general viene a ser la meta, ¿no? La meta. La otra cuestión, verá, en el objetivo institucional, que es difundir, no es necesario ponerle pregunta e investigación, ni hipótesis. No le pongan, no le pongan, ¿no? Al igual que el elio que no le puso, no le pongan, ¿no? Y la otra cuestión, los resultados esperados, hay que redactarlos, este, Grey, me, de manera tranquila. Ya sabe lo que es tranquilo. Por ejemplo, que se dio tres bases de datos de productos forestales no maderables, una propuesta para el manejo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso vamos a tomar en cuenta, Grey, me, en la asociación, pero por favor, tomen en cuenta las asociaciones. Y la otra asociación de carácter general, que es para todos, por favor, las láminas en base a las reglas de PowerPoint, para que no me den lectura. En la próxima, si vamos a tomar en cuenta aquello, verá. En la próxima, si vamos a tomar en cuenta, posiblemente para los que llegaron recién, les decía que a todos les he calificado con la máxima nota cuatro, para que se me incentive, para que nadie realmente se sienta menos de nadie. Pero en la siguiente exposición, sí vamos a ser un poquito más estrictos, tanto en la calificación de la propuesta, como también en la exposición. Así que, felicitaciones, Grey, muy bien. ¿Cuántos minutos hicimos? ¿Mónica? Inge, yo estoy tomando el tiempo. Yo hicieron cuatro minutos y medio. ¿Qué pasó con Mónica? Este, nos repartimos, para que... Ah, ya, muy bien. Fíjense, qué bonito espíritu de cuerpo, solidera. Muy bien, los felicito, Mónica y Leidy, muy bien. Vamos entonces a continuación a escuchar, así mismo, con este especial respeto y consideración, a nuestra compañera Yuri. Por favor, Yuri, maximicemos la presentación. Para entonces iniciar inmediatamente la exposición. Vamos a escuchar entonces la presentación de Yuri. Yuri, maximicemos la presentación. Yuri. Ya. Ya. Corre tiempo, Leidy. Tenga la bondad, Yuri, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Voy a explicar o a dar a conocer lo que es mi proyecto de investigación de tesis. Perfecto. Como frase introductoria, tenemos lo que nos dice Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se hace realidad. Bueno, mi tema de, mi título en sí tiene que ver con la evaluación de cuatro especies forestales bajo tres tratamientos pregerminativos en el vivero de la Universidad Nacional de Loja. Como planteamiento de problemas de tratamiento de tratamientos pregerminativos en el vivero de los tratamientos pregerminativos en el vivero de la Universidad Nacional de Loja. A esto también le tengo dos objetivos específicos, que el primero sería analizar la influencia de los tratamientos pregerminativos sobre la emergencia de los cuatro especies de estudio o también, como segundo, tenemos determinado porcentaje de germinación en los tres tratamientos pregerminativos. Como mis preguntas de investigación o hipótesis, me he planteado la primera, que es, ¿existirá una gran diferencia de germinación entre los tres tratamientos? Como la segunda, ¿influye de alguna manera en la aplicación de los tratamientos pregerminativos que sean diferentes especies forestales? Como resultados esperados, aquí me he propuesto que se recoleccionará los datos para así obtener una base de datos verificable, la cual en base a esta se realizaría un análisis estadístico para determinar cuál de las especies tiene mayor influencia en la germinación. Como frase, para terminar, tengo lo que cuenta. Lo que cuenta no es la cantidad de horas que dedicamos al trabajo, sino la calidad de trabajo que desempeñamos en esas horas. Gracias. Muy bien. Felicitaciones, Yuri. ¿Cuáles son las cuatro especies que va a investigar? Aún no las tengo definidas. Eso tiene que ponerlo en el título. El objetivo, evaluar. Si yo les digo, los voy a evaluar, eso es medir directo. ¿No? Entonces, no puede ser el verbo utilizado evaluar para el objetivo general. En el objetivo general tienen que estar incluidos los dos objetivos específicos. Y en los resultados, en los resultados esperados casi están bien, pero falta ponernos más directo, Yuri. Entonces hay que poner aquello. Y en las preguntas de investigación no se olvide que desde el punto de vista gramatical, la semántica dice que hay que poner primero, si yo pongo cuáles, con tilde y signo de interrogación a la entrada y al final de la frase. Entonces, a más de las observaciones que les señalé en el texto, por favor, tomar en cuenta aquellas para la siguiente expulsión. ¿Cuántos minutos hicieron, Leidy? Tres minutos y... Muy bien, muy bien. Vamos entonces a continuación a escuchar a nuestro compañero Ordóñez Cleber. Ordóñez Cleber. Ordóñez está dormido, ya tenía que haber estado con la expulsión ahí ya. Me tocaba al compañero José Ingeniero, pero bueno. No, José, José no está. Ordóñez Cleber. Me pidió... Ya, ya comparto. Un pequeño inconveniente por ahí con la conexión. Entonces, por eso vamos a empezar con Cleber. Cleber, por favor, aquí vamos a maximizar, Cleber, la expulsión. Así o con ese elemental respeto que debemos tener por nuestros compañeros y compañeras. Vamos a escuchar entonces a Cleber. Corre el tiempo, Leidy. Tenga la bondad, Cleber. Ingeniero, buenas tardes, compañeros. Ingeniero, voy a exponer el perfil de proyecto de investigación de tesis en base a la matriz de investigación. Perfecto. Un ratito no pasa. No, tranquilo. Ahí paramos, Leidy, hasta que se estabilice. Ahora sí. Perfecto. Ya. Dice, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Paolo Freire. Bueno, gracias. De perfil de tesis tengo, evaluación económica y ambiental de los desechos forestales producidos en los cerraderos de la ciudad de Loja. La pregunta, ¿cuál es la valoración económica y ambiental de los residuos sólidos que se producen en las industrias de los cerraderos en la ciudad de Loja? Bueno, objetivos he planteado como objetivo general, evaluar económica y ambientalmente los desechos forestales producidos en los cerraderos de la ciudad de Loja. Y como objetivos específicos he planteado evaluar el volumen de residuos sólidos que se producen en la que produce las condiciones tecnológicas, las condiciones tecnológicas que se presentan en las industrias de transformación mecánica y comercialización de la madera. Y asimismo, analizar el impacto ambiental que generan las industrias de transformación mecánica y comercialización de la madera. Como preguntas de investigación, he puesto que, ¿qué tipos de industrias de transformación mecánica y comercialización de la madera existen en la ciudad de Loja? ¿Cuál es la cantidad de volumen de residuos sólidos que generan las industrias de transformación mecánica y comercialización de la madera? ¿Y cuál es el impacto ambiental que generan las industrias de transformación mecánica de la madera por el mal aprovechamiento de los residuos sólidos que producen? Bien, como resultados esperados tengo, conocer cuáles son las industrias existentes en la ciudad de Loja para la transformación y comercialización de la madera. También tener un volumen estimado de los residuos generados al transformar la madera. Y conocer el impacto ambiental causado por el mal aprovechamiento de los residuos sólidos resultantes de la industria de la madera. Ya, como fácil, como frase para terminar, la mente es igual a un paracaídas, solo funciona cuando sí se abre, Albert Einstein. Gracias. Bien, felicitaciones, Cleber. Lady, para un ratito de reloj, hay lo que pasa que tengo que contar... A ver, vamos por partes, vamos por partes. Voy a hacer las observaciones a Cleber. Primero, el objetivo general, evaluar nuestro objetivo general, porque ese es un objetivo de superacción. Entonces, hay que... Cleber, ¿me está escuchando, Cleber? Cleber. Ya, entonces, hay que ponerlo de acuerdo a como establece aquello. Primera cuestión. Segunda cuestión, segunda cuestión. Si usted tiene dos objetivos, usted pone tres preguntas de investigación. Significa entonces que tiene tres objetivos. Cada objetivo tiene una pregunta de investigación. Y la otra cuestión, si usted ve la forma como están redactados los resultados esperados, prácticamente son otros objetivos. Entonces, tienen que redactarse como productos tangibles. Además, me llama la curiosidad cuando usted dice que va a hacer un inventario de las industrias de loja. Entonces, eso debería estar dentro de uno de los objetivos. No se olvide de aquello, Cleber. ¿Estamos? Ya, ingeniero. Ya, perfecto. Vamos a escuchar entonces a continuación, a continuación, a nuestro compañero Noé. Tenga la bondad, Noé, por favor, corre tiempo, Leidy. Adelante, Noé. Ya. ¿Maximicemos, Noé? Buenas tardes. Leidy, ¿cuántos minutos terminamos haciendo? Leidy, ¿cuántos minutos terminamos haciendo? Minutos y quince segundos, Inky. ¿Cuánto, cuánto? Tres minutos, quince segundos. Ya, perfecto, muy bien. Ahora sí, entonces, corre tiempo, tenga la bondad, este Noé. Bien, buenas tardes, compañeros, ingeniero. Les voy a exponer la matriz de investigación de mi proyecto de tesis. Perfecto. Primero, tenemos que para empezar un gran proyecto, hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto, hace falta la perseverancia. Perfecto, muy bien. El título de mi proyecto es la cantidad de combustibles forestales existentes en el bosque montano alto, el bosque del corazón de oro, cordillera oriental de los Andes, parroquia Imbana, provincia de Zamora, Chichip. El principal problema aquí es que existe desconocimiento de la cantidad de combustibles forestales en los bosques siempre verdes montanos del sur de la cordillera oriental de los Andes, en la parroquia Imbana, Zamora, Chichip. El objetivo general que me he planteado es contribuir al conocimiento de los combustibles forestales en el bosque siempre verde montano del sur de la cordillera oriental de los Andes, mediante la medición de los tipos de combustibles existentes. Los objetivos específicos, primero, es determinar la cantidad de combustible forestal vivo en el bosque siempre verde montano del sur de la cordillera oriental de los Andes. El segundo objetivo específico es cuantificar la cantidad de combustibles forestales muertos en el bosque siempre verde montano del sur de la cordillera oriental de los Andes. Las preguntas de investigación o hipótesis que me he planteado al respecto es la primera, ¿cuánta cantidad de combustibles forestales vivos presentes existen en los bosques siempre verde montano del sur de la cordillera oriental de los Andes, perroquia Imbana, Zamora, Chichip? La segunda, ¿cuál es la cantidad de combustibles forestales muertos que se encuentran en los bosques siempre verdes montano del sur de la cordillera oriental de los Andes, perroquia Imbana, Zamora, Chichip? Los resultados que espero obtener al respecto, primero, es el conocimiento de la composición florística forestal del bosque siempre verde montano del sur de la cordillera de los Andes, perroquia Imbana. El segundo resultado es la cuantificación de la cantidad de combustibles forestales vivos. El tercero es la cuantificación de la cantidad de combustibles forestales muertos en el ecosistema ya mencionado. La frase final, la superación es el premio cuando ya lo has intentado todo. Muchas gracias. Muy bien, Noe, felicitaciones. Yo tengo una observación que es de carácter de contenido. Yo, yo por lo que, bueno, he sido docente de la asignatura de incendios forestales, entiendo. Pero si usted me dice combustibles forestales, pues tiene que ponerle el aditamento para, no sé, determinar la incidencia de incendios forestales, ¿no? Y eso habría que poner en el título, en los objetivos, en los resultados esperados, en las preguntas, en todo. Porque, ah, y otra cosa, siempre decir combustibles forestales. Porque yo le dejo combustibles, recuerden que el combustible es un término muy amplio. Y usted está directamente vinculado con la cuestión de los incendios forestales. ¿Estoy en lo correcto, no? ¿O estoy equivocado? No es. Sí, sí, está bien. Ya, perfecto. La otra. Cuando usted ya me hace las preguntas de investigación, o cuando usted ya me pone los resultados esperados, no me ponga ya para la cordillera oriental, no sé, de los Andes. Si no, me ponga solo para el sitio Imbana. O sea, porque no quiere decir que en función de aquello usted pueda generalizar para todo. No podemos inferir. O sea, no podemos inferir en función del conocimiento de un bosque. Inferir, imagínese lo que es para toda la cordillera oriental de los Andes. O sea, ahí habría que manejar bien la cuestión del contexto. Y la otra cosa, los resultados esperados pongan directamente cantidad de combustibles vivos. No cuantificación de la cantidad. Cantidad de combustibles vivos. ¿Estamos? ¿Estamos, Noé? ¿Noé? ¿Me está escuchando, Noé? ¿Noé? ¿Noé? Sí. Ya, perfecto. Atente, atente, atente a la jugada. ¿Cuántos minutos hicimos, The Lady? Cuatro minutos, cuarenta segundos. Perfecto. Vamos todos a escuchar a continuación a nuestro compañero, a nuestra compañera Jessica Orellana. Maximecemos la presentación, Jessica. Asimismo, en el tiempo establecido, maximime la presentación, Jessica. Jessica, Jessica, Jessica. Ya hice ya. Ya hice ya. Ya, atente, atente. Entonces, vamos a escuchar la presentación de Jessica con elemental respeto y consideración, como siempre nos tenemos acá. Corre tiempo, Lady. Tenga la bondad, Jessica, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Voy a proceder a exponerles sobre mi perfil de proyecto de tesis. Como frase introductoria tenemos, a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Excelente. Dentro de la definición o el título de mi proyecto de investigación es Sistematización de Información Bibliográfica sobre Investigaciones Realizadas en Cultivo de Tejidos Vegetales de Sincón Oficinalis en la Universidad Nacional de López. He planteado mi problema como cuál es la importancia de conocer sobre cultivos de tejidos vegetales en Sincón Oficinalis y cómo influiría en la percepción de los estudiantes de la Cámara de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de López en torno a la conservación de la especie. Como objetivo general tengo, eh, contribuir al conocimiento sobre investigaciones realizadas en cultivo de tejidos vegetales de Sincón Oficinalis mediante la recopilación de información, esto con la finalidad de aportar a futuras investigaciones académicas en la Universidad Nacional de López. Como objetivos específicos, eh, planteado sistematizar la información generada de investigaciones en cultivos de tejidos vegetales de Sincón Oficinalis en la Universidad Nacional de López. Y como segundo, eh, realizar un análisis crítico comparativo de las metodologías que se han implementado en investigaciones, eh, anteriores sobre cultivos de tejidos vegetales de Sincón Oficinalis con la finalidad de concienciar en la ciudadanía la conservación de esta especie. Entonces, eh, yo he planteado, eh, preguntas de investigación, puesto que mi tema no es, mi proyecto no es, este, es no experimental. Este, la primera es, ¿cuáles son las ventajas de recopilar información obtenida en investigaciones realizadas sobre cultivos de tejidos vegetales de Sincón Oficinalis? Y cómo se puede determinar cuál de las metodologías aplicadas en investigaciones anteriores es la más adecuada para implementar en un trabajo investigativo actual, eh, que permite obtener resultados más confiables y en un corto plazo. Como resultados esperados, eh, tengo información impresa y digital, eh, sobre el cultivo de tejidos vegetales de Sincón Oficinalis y qué importancia tiene. Una base de datos sistematizada, eh, sobre las diferentes investigaciones que encuentre y la difusión de la información obtenida por distintos medios, ya sea por típticos o póster científico. Compañía, te quedan tres minutos. Para concienciar, eh, gracias, y educar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar la especie. Como frase final tengo, trabaja duro en silencio, que el éxito sea tu ruido. Gracias. Muy bien, felicitaciones, Jessica, muy bien. Bueno, en primer lugar, el trabajo de Jessica y el de Allison son trabajos totalmente nuevos, que están vinculados con la, el manejo de información secundaria, que prácticamente pueden calzar tranquilamente con proyectos de investigación de tesis ahora que estamos pasando por esta pandemia, ¿no? Entonces, a más de las observaciones, Jessica, que le hice, por ejemplo, en, en, en lo que tiene que ver con esto de la problemática, no para los estudiantes de la carrera de ingeniería forestal, sino para los investigadores, ¿no? Entonces, habría que poner un poco si realmente la información está sistematizada, está ordenada, y cómo realmente la ordenación de esa información podría aportar para generar nuevos trabajos de investigación. Entonces, eso, eso debería ser, eso debería ser una cuestión importante de poderlo hacer. Luego, en lo que tiene que ver ya con las, con las preguntas de investigación, me parece también, está bastante bien orientada, sino que siempre hagamos de manifiesto aquello que esta información, cuando está totalmente desperdigada, cuando está desordenada, no aporta realmente a la, a la, a la, al crecimiento de la investigación científica. Entonces, eso le pongamos, los, los resultados esperados están muy bien redactados, están bastante bien, y bueno, es una, es otra alternativa de poder hacer investigación a través de generar información, en este caso, secundaria. Así que la felicito, Jessica, muy bien, por ahí hay que ir trabajando, ¿estamos? Gracias, sí. Perfecto. ¿Cuántos minutos hicimos, Lady? Tres minutos, cuarenta segundos. Perfecto. Vamos a continuación, entonces, a escuchar a nuestro estimado compañero Jefferson. Tenga la bondad, Jefferson, por favor. Asimismo, corre tiempo, Lady, tenga la bondad, Jefferson. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Compañeros, a continuación, voy a explicar la matriz de investigación para el perfil de proyecto de investigación de mi tesis. Perfecto. Como frase introductoria, tengo que la humanidad también necesita soñadores, para quienes el desarrollo de una tarea sea tan cautivante que le resulte imposible dedicar su atención a su protección de mi tesis. María Curián. La definición del título de investigación, mi tema habla sobre el cambio en la anatomía de la madera y morfología de Estadera de la Montana y Andoraltus trisandus, sometidas a un proceso de estrés hídrico bajo condiciones de invernadero en el Cantón Loja, Ecuador. Para el planteamiento del problema de investigación, realicé la siguiente pregunta, la cual es, ¿existe información que permite analizar cambios estructurales y morfológicos de especies forestales ante posibles escenarios provocados por el cambio climático? Como objetivo general, tenemos que conocer el cambio en la anatomía de la madera y morfología de Estadera de la Montana y Andoraltus trisandus, sometidas a tratamientos de estrés hídrico bajo condiciones de invernadero. Como objetivos específicos, tengo dos. El primero es determinar el cambio en la anatomía de la madera de Estadera de la Montana y Andoraltus trisandus, debido a un estrés hídrico bajo condiciones de invernadero. Y también tengo analizar a través de estrés temporales estadísticos los cambios morfológicos y anatómicos de Estadera de la Montana y Andoraltus trisandus debido a un estrés hídrico bajo condiciones de invernadero. A continuación, tengo hipótesis y preguntas de investigación. Realicé hipótesis para el objetivo específico 1. Una hipótesis nula y una alternativa. El nulo es el estrés hídrico bajo condiciones controladas. No influye en un cambio o alteración en la anatomía de la madera de las especies forestales ya mencionadas. Y la hipótesis alternativa es que el estrés hídrico bajo condiciones controladas incide directamente en el cambio de la anatomía de la madera de Estadera de la Montana y de Andoraltus trisandus. Realicé una pregunta de investigación para el objetivo específico 2, en cual se habla sobre si existe un cambio morfológico y anatómico temporal debido a un proceso de estrés hídrico hacia las especies de Andoraltus trisandus. Compañera, te quedan tres minutos. Ya, gracias. Y como resultados esperados tengo que el estrés hídrico afecta la anatomía de la madera de Estadera de la Montana y de Andoraltus trisandus y que la morfología y anatomía de la madera desde un punto temporal tiene un cambio considerable en las especies que mencionabas para este estudio. Finalizo con una frase que habla que el 80% del éxito se basa simplemente en cístico. Muy bien, yo me solo felicito muy bien su presentación. Yo solo en el problema, el problema verá que su problema es el estrés hídrico. Entonces yo lo redactaría de otra manera. Porque en definitiva yo lo que diría es de que si el estrés hídrico incide en la estructura y en la anatomía de este caso, por ahí debería ser el problema de investigación, no tanto en el desconocimiento de información, por ahí podría ser. El segundo, el objetivo general está totalmente mal relactado. Conocer es directo. Si usted me lo ve como conocer, prácticamente va a tener que ponerle metodología a ese objetivo. El objetivo general tiene que involucrar a los dos, así como antes le dije a Blanca. Es decir, tiene que involucrar la parte anatómica y la parte estructural. Entonces, eso es de fundamental importante. Usted tiene una investigación mixta, me parece muy importante, muy interesante. Tiene con hipótesis, tiene con preguntas de investigación. Está muy bien, muy bien chévere, pero en los resultados esperados hay que ponerlos de manera tangible. ¿Estamos, Jefferson? Sí, sí. Ya, entonces hay que considerar, además de las observaciones anteriores, las que estoy haciendo ahora. ¿Cuántos minutos hicimos, Leidy? Tres minutos, treinta y ocho segundos. Perfecto, vamos a escuchar entonces a continuación a César. César, por favor, tenga la bondad. Ponemos la presentación, César. Ya, ingeniero. Ya. Ya, ya. ¿Sí se está viendo? Sí, maximicemos la presentación. Vamos a escuchar entonces a nuestro compañero César. Ha sido con ese especial respeto y consideración. Ha sido en el tiempo establecido. Corre tiempo, Leidy. Adelante, César. Tenga la bondad. Ya, bueno. Vamos a hablar sobre el perfil del proyecto de investigación, el cual he elegido. Para empezar, tengo una frase que dice que no hay arroz volrecio ni consistente, sino aquel que el viento azota con frecuencia. Ya, ahora la definición del título de investigación, el que yo escogí, o sea, el que más oportuno me pareció es la importancia del manejo silvícola en una plantación forestal con cuatro años de eucalipus saligna en la parroquia El Amor. Ya, ahora para el planteamiento del problema de investigación, lo que yo más me enfoqué es en la visión general que tiene la gente sobre la silvícola. Ese no es el problema. Esa es la problemática. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Sería la falta de... La falta de... La falta no me diga falta porque no hay falta. ¿Cuál sería el problema? Primera cuestión. Usted tiene una plantación allá de cuatro años. ¿Usted sobre eso va a trabajar? Sí. Ya. En el título, por favor, póngale Al Amor Provincia de Loja. Solo acá conocemos que hay Al Amor. Al Amor tiene en el Perú, ¿verdad? Lo habría que poner aquello. Pero el problema tiene que ser como problema. ¿Cómo problema? ¿Cuál podría ser el problema? Ese problema sería la falta de manejo de la plantación. No me diga falta. No hay falta de manejo. Hay acciones para hacer la falta de manejo. ¿Cuál podría ser el problema? ¿Sí ve? Todo parte del problema. Si el problema no está bien definido, no hay objetivos que valgan. Entonces, observación. Redactarnos sobre el problema. Sigamos con los objetivos. Vamos a los objetivos. Ya. El objetivo general que tengo es contribuir a la sociedad ecuatoriana la importancia intrínseca que posee la aplicación de prácticas silviculturales en las plantaciones forestales. Ahí estamos. Ahí sí vamos nos vimos cuadras. ¿Qué tiene que ver la sociedad ecuatoriana? Tiene que ver nada. Contribuir, qué sé yo, a la generación de información sobre qué sé yo, tal cosa. La sociedad ecuatoriana no tiene nada que ver. Entonces, el verbo está muy bien usado, etcétera, pero tiene que ser, no sé, contribuir con información científica que permita, no sé, conocer la importancia, no sé, que tienen las prácticas silviculturales. Alguna cuestión de... Siga nomás, etcétera. Ya. Los objetivos específicos que tengo es aplicar prácticas silviculturales para mejorar el saneamiento y reducir costos de cuidado en la plantación forestal de eucaliptus saligna en la parroquia El Amor. Y no te quedan tres minutos. Ya, gracias. Y en el segundo sería determinar en el tiempo la producción de madera en las parcelas establecidas en la plantación forestal de eucaliptus saligna en la parroquia El Amor, aplicando raleo y podo. Ya, ahora las preguntas de investigación que yo me hice es para cada objetivo. Para el primero es si la silvicultura bien aplicada mejorará el saneamiento de la plantación, además de reducir el costo de su cuidado. Y para el segundo objetivo, la pregunta sería la aplicación de podas y raleos en la plantación de eucaliptus saligna en la parroquia El Amor aumenta su productividad y mejora el rendimiento. Y ya, los resultados que yo espero es para el objetivo específico uno, es que la aplicación de las prácticas cívico-culturales arrojen datos los cuales demuestren una reducción en el costo del cuidado de la plantación, así como una mejora en el saneamiento de esto. Y para el objetivo específico dos es obtener una base de datos los cuales revelen que la aplicación de raleos y podas en algunas parcelas establecidas en la plantación forestal de eucaliptus saligna, mejoran el rendimiento y la productividad. Y para terminar con una frase que dice que la ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. Póngame un ratito, César, póngame un ratito. Quiero ver la pregunta de investigación que decía la silvicultura. Mire, mire por ejemplo ahí, hace eso, el segundo objetivo. Usted va a hacer una proyección, usted va a hacer una proyección de la producción de madera. ¿Verdad que dice que su plantación tiene cuatro años? ¿Usted va a hacer una proyección de la madera? ¿Cómo es eso? O sea, digamos, lo que yo quiero hacer sería establecer unas parcelas y digamos, voy a medir la madera que tiene en ese momento y luego del raleo, cómo, cuánto madera aumenta y así mismo dejando otra de muestra y así para ir comprobando los cambios. Entonces, es determinar la producción de madera, ¿verdad? Entonces, es establecer, no sé, parcelas, no sé, para poder determinar el crecimiento. Entonces, el objetivo segundo no está bien. ¿Qué es el siguiente, César? De una vez. De una vez así, ya. La silvicultura es muy amplia, ¿verdad? Tiene que ser para cada objetivo, para cada objetivo. ¿Cuál es la pregunta de investigación que usted se plantea? Ahorita estoy entendiendo que entonces lo que quiere es determinar un poco cómo el manejo forestal incide, ¿no es cierto?, en el crecimiento de esa especie. ¿Sí? Entonces, por ahí tiene que ser el asunto. Y la otra, los resultados verdaderos están más o menos. Todavía hay que un poquito perfilarlos de mejor manera, mis señores, ¿sí? Por favor, tomemos en cuenta las observaciones. Además de lo que le indiqué en el texto, por favor, lo que estoy indicando ahora. ¿Estamos, César? Bien, ingeniero. Muchas gracias. Felicitaciones. Muy bien. ¿Cuántos minutos hicimos, Lady? Cuatro minutos, cincuenta segundos. Perfecto. Vamos a escuchar a continuación a Alison. Así mismo, con respeto y consideración, vamos a escuchar a Alison. Así mismo, la exposición de su trabajo de investigación de tesis. Para lo cual le pedimos que haga la presentación en pantalla. Maximizamos la presentación. ¿Sí? Para hacer la presentación de su trabajo de perfil de proyectos de investigación de tesis. Sostenga la bondad, Alison. Más atento. 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 No sé qué es. Tienen que tener abiertos. ¿No estás poniendo otra cosa ahí? A ver. Ya. No, ya está. Esa no es. Dice el río Tanguila y Tangula, algo así. No, ya está en la diapuente. ¿No ven? No. No. Hay un texto ahí que está poniendo otra cosa que tiene totalmente fuera del sitio de la exposición. Ahí sí. Ahí sí. Maximecemos la presentación, Alison, por favor. Maximecemos la presentación. Se ve ahí. Está en grande. Sí, no. Ahorita vamos. Ya, en este momento. Entonces, vamos a escuchar la presentación de Alison Corretiempo, Lady. Tenga la bondad, Alison, por favor. Ya, bueno. A continuación, compañeros ingenieros, voy a dar a conocer lo que es la matriz del perfil de mi proyecto de investigación de tesis. Ya. Como una pequeña reflexión que tengo es que lee poco y serás como muchos. Lee mucho y serás como pocos. Excelente. En lo que concierne el planteamiento de mi problema. Bueno, yo he deducido en cuáles son las características bibliométricas más influyentes e importantes a tomar en cuenta para realizar la propagación y manejo de cultivos de tejidos vegetales in vitro. En especies forestales en especies forestales en especies forestales en especies forestales de bosque seco realizadas en lo que en la Universidad Nacional de Loja. Esto con la finalidad de generar nuevas investigaciones o estudios en la cual permitan a posterior su propagación y su manejo. Como objetivos específicos tenemos que realizar un registro bibliométrico de investigaciones científicas sobre la propagación in vitro de las especies forestales del bosque seco para facilitar el manejo y acceso a la información. Otro objetivo planteado tenemos difundir la información generada de los estudios realizados en micropropagación de especies forestales del bosque seco a través de medios digitales virtuales. Bueno, aquí en la hipótesis planteada he creído conveniente como para el primer objetivo, plantearme cuáles serían los parámetros bibliométricos más importantes para realizar investigaciones de propagación in vitro de especies forestales del bosque seco para maximizar el uso de su información. Para el segundo objetivo me he planteado qué medios digitales son los más utilizados y que poseen mayor audiencia para posteriormente poder difundir la información de la micropropagación de las especies forestales del bosque seco. Finalmente, como resultados esperados, tengo esquematizar digitalmente de forma cronológica la información que se recolectó, crear una página web con su respectiva base de datos en la cual permite la fácil obtención de la información y esta con el fin de poder realizar nuevas investigaciones. Otra sería transmitir las investigaciones realizadas sobre la micropropagación de especies forestales del bosque seco en los diferentes medios digitales con el fin de incentivar a nuevos estudios. Otro, elaborar afiches para dar a conocer a la ciudadanía la disponibilidad de la información que se consiguió de las investigaciones ya realizadas. Y finalmente tengo como un resultado esperado, obtener información verificada para que sea utilizada en estudios posteriores. Y finalmente tengo una frase final que es enfócate en lo que quieres y verás llegar las oportunidades. Les voy a dar la lámina, Alison, para ver la del cuadro. Bueno, en primer lugar, usted no me ha hecho exposición, así que no hay ningún esfuerzo ahí de exposición en PowerPoint. Pues tiene que haber exposición en PowerPoint. Esta es la parte del texto. Usted me ha hecho control, c, control, luz. Primera cuestión, primera observación desde el punto de vista de la exposición. Entonces no hay ningún esfuerzo ahí, no hay ningún esfuerzo ahí. En lo que tiene que ver ya con el planteamiento del problema, el problema sería, yo diría, no sé, cómo las técnicas bibliométricas contribuyen, no sé, a la sistematización, a los reglamientos de la información. Por ahí más o menos debe estar, como le decían antes a Jessica. Los objetivos están muy bien planteados, ¿no? Pero básicamente, en lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver ya, recuerde, usted no tiene hipótesis. Usted, su investigación es de carácter cualitativo. Cualitativo, es decir, es una investigación en donde se plantean preguntas de investigación. ¿Sí? Entonces hay que definir bien las preguntas de investigación, pero no se olvide, orientadas, orientadas al ordenamiento de la información, a la sistematización de la información y a la difusión. Los resultados esperados más directos, Alison. Por ejemplo, dice usted, elaborar trípticos. Trípticos. O, no sé, alguna cuestión de, pero directo, directo sí. La otra que hay que modificar eso es transmisión, no, difusión mejor, o difundir, ¿no? O material para difundir. Porque transmisión, me da la impresión que es una transmisión en directo, vía audiovisual, ¿no es cierto? Entonces, sería mejor, sería mejor, por ejemplo, qué sé yo, documentos para difundir, alguna cuestión de esas ánimos. ¿Estamos? ¿Estamos? Yo quiero para la próxima vez ver esfuerzo en exposición, en PowerPoint, que no hay, no veo ese esfuerzo. No veo ese esfuerzo. Muy bien, Alison, felicitaciones. Vamos entonces a continuación a escuchar, a escuchar a Katy. Katy, por favor, tenga la bondad. Katy. ¿Cuántos minutos hicimos, Leidy? Leidy. Cinco minutos, cuarenta segundos. Vamos, y eso, ¿por qué? Porque tiene la lámina que fue leyendo todo. Y los cuarentos pasamos, para que ustedes vean. Mire, estaba más o menos, yo estoy controlando aquí el promedio. Estamos en un promedio de tres minutos, más o menos. Pero, realmente pasa aquello cuando leemos textualmente. Las próximas no vamos a permitir aquello. Muy bien. Vamos a escuchar entonces a continuación a nuestra compañera, Katy. Corre tiempo, Leidy. Tenga la bondad, Katy, por favor. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. A continuación, explicaré mi matriz de perfil de proyecto de investigación de tesis. Como frase introductoria, tengo que la actividad humana es peor para la naturaleza que el mayor accidente nuclear de la historia. Martín Cruz. El título de mi proyecto es Análisis de especies forestales más adecuadas para una reforestación en el Cantón Loja. La problemática que me he planteado es cómo se pueden seleccionar las especies de árboles para llevar a cabo la reforestación en el Cantón Loja. Como objetivo general, tengo contribuir al análisis de especies forestales más adecuadas para una reforestación en el Cantón Loja. Y como objetivos específicos, el primero es el de identificar las especies adecuadas con el fin de mejorar, restaurar y conservar espacios naturales degradados. Y el segundo es el de desarrollar un conocimiento local mediante investigación inclusiva para manejo sustentable de bosques mediante reforestación. La hipótesis planteada, la reforestación con especies adecuadas incide positivamente en la restauración de espacios degradados. Los resultados que yo espero obtener son el primero a generar una cultura de la reforestación en la población del Cantón Loja y los diferentes niveles educativos. Y como segundo resultado esperado, es el de elaborar un catálogo de las especies más adecuadas dentro del Cantón Loja con características botánicas de la especie. Como frase final, no te quejes del calor, mejor planta un árbol. Gracias. Muy bien, Katy. Felicitaciones. Katy, hay que trabajar un poquito más igual en las especies. ¿Qué especies? Primera cuestión. Recuerda que somos ingenieros forestales y cuando uno hace reforestación hay dos objetivos, que es objetivos de producción y objetivos de conservación. Habría que indicar cuáles son los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental. Los objetivos, Katy, hay que trabajarlos bastante. No están bien definidos. Por ejemplo, el segundo no es objetivo. Póngame un ratito. Ah, bueno, ya salió. No importa. El segundo no es objetivo, Katy. Pónganos la siguiente. Tranquila, Katy. No se preocupe. El segundo no es objetivo. No es objetivo. ¿Por qué verán? Porque no es ni siquiera actividad, ¿no? Y si no están bien generados los objetivos, daránse cuenta que no salen los resultados de precisaje y no salen las preguntas de investigación o no salen las hipótesis. Entonces, parte todo en la definición exacta de la problemática y en función de la problemática salen los objetivos. Y cuando yo tengo bien trazados los objetivos, prácticamente los resultados esperados y las preguntas de investigación o hipótesis salen realmente facilitos. O sea, como que se evidencian ellas mismas sin hacer mucho esfuerzo. Entonces, Katy, trabajemos un poquito más, trabajemos un poquito más en estructurar los objetivos, los objetivos, y lógicamente eso me va a cambiar totalmente todo el panorama de mis preguntas de investigación y de los resultados esperados. ¿Estamos, Katy? Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Cuántos minutos hicimos, mi estimada Leidy? Tres, Inge. Muy bien, vamos entonces a continuación a escuchar a Marlon, así mismo con especial respeto y consideración. Marlon, tenga la bondad, corre tiempo, Leidy, tenga la bondad, Marlon. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes. Hoy les voy a exponer lo que es mi perfil de proyecto de tesis. Y bueno, empezamos con una breve frase que dice, enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Bueno, en sí, el nombre de mi proyecto de tesis, el tema es dinámica de crecimiento de una plantación de eucalipto salina en el Cantón Alamor de la provincia de Loja. Este estará ubicado en lo que es la provincia de Loja, en el Cantón Alamor y en el sector El Limo. El número de participantes en sí es uno de la familia que está directamente involucrada en el proyecto. El problema es el desconocimiento que tiene en sí la familia, que es dueña de la plantación, sobre la dinámica del crecimiento y el volumen de madera que se encuentra en su prédio. ¿Qué edad tiene la plantación, Marlon? Tres años. Y la inexistencia de lo que son tablas alométricas para facilitar las investigaciones y los trabajos de futuros investigadores. Bueno, el objetivo general del proyecto es en sí conocer la dinámica de crecimiento de una plantación de eucalipto salina y la creación de una tabla alométrica en el Cantón Alamor de la provincia de Loja. Los objetivos específicos del proyecto es realizar la medición de las variables vasométricas a los individuos de la plantación, evaluar la dinámica de crecimiento y conocer también el espacio vital para su desarrollo óptimo de cada individuo y desarrollar una tabla alométrica mediante diferentes ecuaciones. Los resultados esperados en sí son la base de datos ya con las medidas de las variables vasométricas, el conocimiento de la dinámica de crecimiento y el espacio vital entre individuos y la tabla alométrica en sí. Terminamos con una frase que dice vivimos en la Tierra como si tuviéramos otra a la que ir. Gracias. Vamos por favor, muy bien, Marlon. Felicitaciones. Primero, el objetivo general no es objetivo general, es objetivo específico. Si usted le pone conocer, hay que ponerle metodología. Segundo, la pregunta de investigación, por le preguntar a qué edad tiene la plantación, no puede hablarte ya de madera. Yo pienso que debía hablar, para mí son dos cosas puntuales que usted va a hacer, dinámica de crecimiento y generación de tablas alométricas. Pero por ningún lado, las tablas alométricas son las que permiten la captación de CO2, ¿no es cierto? A eso se refiere Marlon, ¿no? No. ¿A qué se está refiriendo cuando habla de tablas alométricas? Para lo que es el conocimiento de volúmenes de madera mediante de APES. ¿Tablas alométricas? Sí. Deben ser tablas volumétricas, pero no alométricas. Alométricas estaba buscando ingeniería. Revisará eso. Revisará. Ya. Porque verá, alguna vez hicimos una, después yo estaba en su trabajo, estaba un poquito confundido, por eso quería preguntarle a usted. Alguna vez hicimos, por ejemplo, ecuaciones alométricas, que son para medir la cantidad de CO2, ¿verdad? O lo otro, que son tablas volumétricas. Entonces, revisará aquello con su director de test. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Primero es una dinámica de crecimiento, y segundo entonces la generación de estas tablas alométricas. Pero los objetivos, me hace falta que les ponga lo que lleve una oración. Y en función de esto, estoy preparando la charla para el día lunes 7, ¿no? Un objetivo debe tener lo que plantea una oración. ¿Qué tiene una oración? Tiene el, tenemos primero, tenemos el verbo, el sujeto y el predicado. Yo no me puedo quedar solo en elaborar tablas alométricas, por eso que no sabemos para qué, con qué finalidad, qué sé yo. Pero elaborar además no es tan un objetivo, no sé, determinar la forma cómo elaborar tablas alométricas que permitan tal cosa. Y la otra cuestión, eso del que digo que para determinar la madera, no, si tiene tres años, a la gente no le va a interesar saber qué cantidad de madera tiene todavía, si faltan, que sea más de 20 años para hacer el aprovechamiento. Pero lo que habría que determinar mejor es la dinámica del crecimiento. Entonces, aquí también, Marlon, está verde todavía para redactar bien los objetivos, y por eso que no salen los resultados esperados, que tienen que ser totalmente tangibles, y no salen bien las preguntas de investigación. Entonces, Marlon, por lo que le pido, así que consulte bien esta cuestión de las tablas alométricas, para que salga el proyecto de mejor manera. ¿Estamos, Marlon? Bien, muy bien. Perfecto. ¿Cuántos minutos hicimos, Lady? Cuatro minutos, Inge. Muy bien. Vamos entonces a continuación a escuchar a nuestra compañera, Narcisa, Narcisa Maribel, Maribel Narcisa. Por favor, maximizemos la presentación, Maribel, por favor, tenga la bondad de maximizar la presentación, y así mismo con ese especial respeto y consideración que nos tenemos. Vamos a escuchar entonces a continuación, en el tiempo establecido, a nuestra compañera, Maribel, corre tiempo, Lady, tenga la bondad, Maribel. Buenas tardes, Ingeniero. Buenas tardes. Yo voy a explicar acerca de la matriz de perfil de proyecto, de investigación de tesis. Como frase introductoria, tenemos que los obstáculos nos hacen más fuertes, más expertos y mucho más valientes. Perfecto. Continuando, tenemos la definición del título de investigación, que es la composición florística, estructura y endemismo del componente arbustivo y herbáceo en el bosque protector huachapamba, del cantón Saraguro, provincia de Loja. El planteamiento de problemas de investigación. ¿Existen diferencias significativas en estructura, composición y endemismo en el componente arbustivo y herbáceo? Los objetivos. El objetivo general que me he planteado es contribuir con información sobre la composición florística, estructura y endemismo de la flora del componente arbustivo y herbáceo del bosque protector huachapamba. Los objetivos específicos es determinar la composición florística y estructura del componente arbustivo y herbáceo en el bosque protector huachapamba, del cantón Saraguro, provincia de Loja. Y el segundo objetivo específico es analizar el endemismo del componente arbustivo y herbáceo en el bosque protector huachapamba. Como preguntas de investigación tengo para el primer objetivo, ¿cuáles son las diferencias que existen en cuanto a la composición y estructura dentro del bosque protector huachapamba? Para el segundo objetivo es ¿cuál es el nivel de endemismo dentro del bosque protector huachapamba? Como resultados esperados para el primer objetivo, tenemos diferente estructura y composición dentro del bosque protector huachapamba y para el segundo objetivo es que se encontró un alto nivel de endemismo y ¿en qué categoría de amenazas se encuentra? Ya, para concluir, tengo una frase que dice para conseguir grandes cosas no debemos solo actuar, sino también soñar, no solo planear, sino también creer. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Maribel. Felicitaciones. Muy bien. Miren cuando está bien definido el título, sale, sale facilito la problemática, sale los objetivos, pero lo que más me gustó incluso que ella los señaló, fíjense que en el objetivo general están las dos ideas de los objetivos específicos. Excelente, excelente, Maribel. Muy bien. Es decir, es decir, ella tiene dos objetivos, dos objetivos específicos que asoman en el objetivo general, asoman en el objetivo general. Entonces, como ella tiene bien definido su título, tiene bien definido su problema y tiene bien definidos sus objetivos, salen así, pero realmente por generación espontánea, salen las preguntas de investigación, solo los resultados de aprendizaje, perdón, los resultados esperados, hay que modificarlos, Maribel, que sean tangibles, porque, aunque sea base de datos de las especies endémicas, una base de datos no sea la especie agustiva, es endémica. De esa manera nomás, Maribel. Excelente. Felicitaciones, Maribel. Muy bien. ¿Cuántos minutos hicimos, Lady? Lady. Tres minutos, Inge. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos todos a continuación a escuchar, antes que me olvide, por favor, Katy, Katy, Katy Castillo, antes que me olvide, Katy, Katy, Katy. Dígame, Inge. Por favor, quedamos en el lunes, sí, el lunes, vamos a tener la clase, y hay que ponernos de acuerdo si hacemos a las ocho de la mañana o a las tres de la tarde. Eso me avisan si quieren al final de la clase. Así se puede estarle consultando a los compañeros. Y la otra cuestión, Katy, que quiero que me ayude, es quiero que me genere una matriz en la que diga lo siguiente. Por ejemplo, cuadro resumen de los títulos de los proyectos, de los perfiles de proyectos de investigación, Katy. En la marca izquierda, una columna que numere, número uno, del uno al treinta y tres. Dos, el nombre y apellido de cada estudiante. Tres, el título del perfil del proyecto. Y cuatro, ¿con quién está trabajando? ¿Cuál puede ser su director de TED? Katy, por favor, eso, ¿sí? Bien, ingeniero. Puede ser, puede ser, para el transcurso de esta semana. Así, pero quiero esa información, ¿ya? Y al final, por favor, me hace conocer cómo quedamos para el día lunes, si Dios lo permite, ¿no? Bien, entonces, así mismo con este especial, respeto y consideración, vamos a escucharlo a continuación, a nuestro compañero, Jason. Jason, tenga la bondad, corre tiempo, ley. Ya, buenas tardes, Inge, buenas tardes, compañeros. Yo les voy a exponer sobre la matriz de mi perfil de proyecto de investigación de tesis. Perfecto. Ya, tenemos una frase introductoria que dice, para vivir una vida exitosa, debemos perder el miedo a equivocarnos. Ajá. Muy bien. En la definición del título de investigación, yo he considerado el siguiente, evaluación de la estructura, productividad, y estado de conservación de yunglas neotrópica en la hacienda La Florencia del Cantón y provincia de Loja. Como problema he planteado la siguiente pregunta, ¿incidirán las actividades antrópicas en la distribución espacial y dimensional, productividad y estado de conservación de la especie yunglas neotrópica? En el objetivo general he colocado, contribuir a la evaluación de la estructura, productividad y estado de conservación de yunglas neotrópica en la hacienda La Florencia del Cantón y provincia de Loja. En los objetivos específicos, he planteado tres que son determinar la estructura vertical y horizontal de yunglas neotrópica en la hacienda La Florencia, determinar la productividad y el índice de espacio vital en estado silvestre de yunglas neotrópica en la hacienda La Florencia y determinar el estado de conservación en estado silvestre de la especie yunglas neotrópica en la hacienda La Florencia. Para cada uno de estos objetivos he planteado las siguientes preguntas de investigación, ¿cómo se encuentran distribuido espacial y dimensionalmente yunglas neotrópica? ¿Cuánto produce y qué espacio necesita yunglas neotrópica para desarrollarse en la hacienda La Florencia? ¿Cuál es el estado actual en el que se encuentra la especie dentro de la hacienda La Florencia? Y como resultados a estos objetivos he considerado los siguientes, conocer cómo está distribuida la especie dentro de la hacienda o si se encuentra agrupada en manchas o conglomerados, que a partir de los datos obtenidos saber cuál o cuánto es el espacio que la especie necesita para desarrollarse sin competencia y la cantidad de productividad en determinado tiempo y saber cuántos individuos hay y en qué estado se encuentra. Para finalizar he colocado la siguiente frase, tener proyectos alegra la vida. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Muy bien, Jason, felicitaciones. Jason, por favor, tenga la bondad de ponerme la matriz, por favor. Entonces, ahí creo que no me ha hecho mucho esfuerzo, Jason, en hacer la presentación de PowerPoint. La próxima tiene que estar bien aquí. Nos vamos por partes. Fíjense una palabra, cómo a uno lo puede aclarar o cómo puede confundirlo, o cómo lo puede alegrar la vida o cómo lo puede asuminar. Miren esa palabra que dice ahí, productividad. A ver, consulto para todos, consulto para todos. ¿Qué quiere decir productividad? A ver, ¿qué es la productividad? ¿Ustedes creen que la productividad es igual a producción? A ver, ustedes estudiaron sociología, estudiaron extensión participativa. A ver, ¿qué diferencia hay entre la producción y la productividad? ¿Alguien sabe? A ver, Jason, ¿usted qué va a hacer la tesis? Primero, ¿qué va a hacer? A ver, dígame usted qué va a hacer. ¿Qué quiere, cuando usted dice productividad, qué quiere hacer? Dígame, para ver, ¿qué es lo que está queriendo hacer usted? A ver. Con eso trato de productividad, más lo enfoqué yo hacia la... ¿Cantidad de madera? Sí, a la capacidad de madera, o sea, ¿a cuánto podría producir esa especie? Ah, ya, verá, la productividad, y eso tienen que revisar en los contenidos que deben haberles dado en extensión participativa. La productividad, espérame un ratito, están que me... A ver, seguimos entonces. Seguimos, ahora seguimos. Entonces, a ver, Jason, vamos por partes. La productividad es muy diferente a la producción. La productividad tiene que ver, verá, tiene que ver con la mano de obra, tiene que ver con el capital, tiene que ver con los insumos. Si a usted le dicen, por ejemplo, para poner en una especie agrícola, donde más se habla de la productividad. Porque vamos a decir la productividad del maíz versus la producción de maíz en Pindal. La producción de maíz en Pindal es 70, por decir algo, 70 quintales por hectárea. Esa es la producción. ¿Qué es la productividad? Si la productividad se compadece con todo lo que gastó el campesino, mano de obra, insumos, qué sé yo, o semilla, etcétera, etcétera. Entonces, usted aquí me está hablando de la productividad. Yo diría aquí, no sé, tal vez determinar el potencial maderero, determinar el volumen. Por ahí, aclara mejor. ¿Me está escuchando, Jason? ¿Jason? Yo me quedaría con dos objetivos, porque el tercer objetivo, el tercer objetivo, yo lo podría incluir, lo podría incluir, no sé, tal vez combinarlo con el segundo. Y me quedo con dos objetivos. Como miren, los objetivos no están muy bien definidos, Jason. Entonces, no le salen las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación tienen que estar en función de los dos objetivos. Y los resultados esperados tienen que ser tangibles, Jason, ¿no? Entonces, yo les sugiero, yo les sugiero que los volvamos a redactar, los volvamos a redactar a los objetivos. En función de lo que les digo. Es decir, si usted quiere determinar la cantidad de madera, no sé, determinar el volumen, que es diferente. Pero la productividad, fíjense que esa palabrita, esa palabrita lo puede meter en un problema terrible. La productividad, vuelvo a poner el ejemplo de Pindal, Pindal, vuelvo a poner para que ustedes diferencien lo que es la producción y lo que es la productividad, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, a ver, oye, yo tengo una hectárea, solo voy a poner un ejemplo, tengo una hectárea de terreno en Pindal que me produce 70 hectáreas de maíz. Esa es la producción que yo tengo por hectárea. Cuando yo hablo de la productividad, tengo que relacionar si los 70 quintales de maíz que obtengo se compadecen con la mano de obra, se compadece con la maquinaria agrícola, con los insumos, con las semillas, con la preparación del suelo, etcétera, etcétera. Ahí sale la productividad. Entonces, Jason, por favor, le pido de la manera más respetuosa y comedia que definamos bien los objetivos. Y en función de aquello, nos va a salir, facilito así, pero facilito, nos va a salir entonces, nos va a salir las preguntas de investigación y los resultados esperados. ¿Estamos, Jason? Sí, gracias. Perfecto. ¿Cuántos minutos hicimos, Lady? Lady. Lady. Cinco minutos y medio y... Perfecto. Muy bien. Nos pasamos un poquito. Tania. Vamos a escuchar entonces a continuación a nuestra compañera Tania, ha sido con especial respeto y consideración. Corre tiempo, Lady. Tenga la bondad, Tania, por favor. Ya. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Voy a exponer el perfil de investigación de tesis. Ya como frase introductoria, tengo que para empezar un gran proyecto hace falta valentía, para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Como título de investigación, tengo la influencia del estrés hídrico en la morfología y anatomía de la madera de Acacia Macracanta y Sincona Oficinalis, bajo condiciones controladas en el Cantón Loja. Una pregunta, ¿no es el tema también de Blanca? Este sí. Sí, Inge, pero tenemos como el proyecto de investigación es el lapso de dos, casi dos años, por eso yo especifique solo de diecisiete meses de investigación. Entonces, ya tiene de ahí en adelante. Ya, buena, buena aclaración que me hace Blanca. Entonces, habría que poner, tanto en su proyecto como en el proyecto de Tania, el tiempo. ¿En qué tiempo? Y tiene que estar en el título. Porque es la variable dependiente, ¿sí? O en el periodo de tiempo, no sé, por ejemplo, del dos mil, voy a poner un ejemplo, del dos mil veinte a dos mil veintiuno, o no sé, pero habría que poner aquello, porque si no, lo contrario, van a pensar que es el mismo trabajo de investigación. Y en efecto, es el mismo título. ¿Estamos? Listo, Inge. Sigan nomás, Tania, por favor, sigan nomás. Ya, el problema es cuánto afecta el estrés hídrico bajo condiciones controladas en la morfología y anatomía de la madera de dos especies forestales. Ajá. El objetivo general es contribuir al conocimiento sobre la influencia del estrés hídrico en el desarrollo morfológico y la variación anatómica de la madera en plantas de acacia macracanta y cincona oficinales bajo tratamientos de estrés hídrico y fertilización. Ajá. Este, dentro de los objetivos específicos es evaluar los cambios morfológicos producto del estrés hídrico de las dos especies. Perfecto. En las hipótesis de investigación dentro del objetivo 1, como hipótesis nula, tengo que el estrés hídrico sí influye en el desarrollo morfológico y positiva que no influye. En el objetivo 2, este, el estrés hídrico influye en la anatomía de la madera y como hipótesis positiva que sí influye en la anatomía de la madera. Ya, como resultados, tengo series temporales de las variables morfológicas de las dos especies y una base de datos que incluya, este, los porcentajes de las características anatómicas, este, sometidas al estrés hídrico. Y como frase final tengo, este, saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo, tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarla. Gracias. Muy bien, Estetania, la felicito, muy bien. La observación que ya le hice, ¿no? Es decir, definir el lapso, definir el tiempo. Muy bien, muy bien, miren, cuando los objetivos están bien definidos, en este caso ya tiene hipótesis porque es una investigación de carácter experimental, salen facilitos los objetivos. Solo tengo una observación en la parte de los resultados, este, esperados, que deben ser mucho más tangibles, este, Tania, de esta manera que evidencien exactamente lo que usted va a obtener de su investigación. ¿Estamos, Tania? Sí, querida. Perfecto. ¿Cuántos minutos hicimos, Leidy? Tres minutos, quinta segundos, sí. Perfecto, muy bien. Vamos a escuchar entonces a continuación a nuestra compañera Yelena. Entonces, Yelena, señor, por lo que pongamos la presentación, maximicemos y corre tiempo, Leidy, tenga la bondad, Yelena. ¿Hija? ¿Ya sabés? Sí. Sí, ya. Buenas tardes, ingeniero, compañero. Buenas tardes. Voy a exponerse al perfil del proyecto. Tal vez le dé un poquito el volumen a su computador, por favor. Bien. Si puede, si no, déjemosle ahí. Tranquila, no pasa nada. Ya, como pros introducción. Ya. No esperes nada de nadie, espera todo de ti. Perfecto, muy bien. Ya, la definición del título de mi investigación es el diagnóstico ambiental y una propuesta participativa para el manejo sostenible de la microcuenca yamana. Ya, el planteamiento del problema de investigación está formulado en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estado socioambiental actual que existe dentro de la microcuenca yamana? Como objetivos, tengo el objetivo general que es realizar un diagnóstico ambiental y elaborar una propuesta participativa para el manejo sostenible de la microcuenca yamana. Como objetivos específicos, tengo elaborar una línea base de la microcuenca yamana, evaluar los impactos ambientales dentro de la microcuenca, realizar una caracterización del estado socioambiental de la microcuenca y, finalmente, diseñar una estrategia participativa para el manejo sostenible de la microcuenca. Las mis preguntas de investigación son las siguientes. ¿Cómo voy a realizar el diagnóstico ambiental y la propuesta participativa para el manejo sostenible de la microcuenca? ¿Qué debo utilizar para elaborar la línea base de la microcuenca? ¿Cuáles son los impactos ambientales dentro de la microcuenca? ¿Cuál es el estado socioambiental? ¿Y qué estrategias se podría desarrollar como aporte al manejo sostenible de la microcuenca? Los resultados esperados serían lograr obtener un diagnóstico de los impactos ambientales dentro de la microcuenca, generar una línea base agrupando la información en tres componentes ambientales, biótico, abiótico y socioeconómico, lograr identificar los impactos ambientales y los riesgos que estos ocasionan sobre la microcuenca. Y lograr hacer una caracterización del estado socioambiental de la microcuenca y, finalmente, elaborar una propuesta participativa para el manejo sostenible de la microcuenca. Como frase final, cuando sientas que vas a rendirte, piensa en por qué empezaste. Muchas gracias. Y Elena Me está escuchando por favor Sí, Inge, ahorita Bien, le decía de que Algunas observaciones que voy a hacer Primero, Yamana Solo usted y yo conocemos posiblemente donde esté ¿Dónde está Yamana? Sí, Inge, yo le iba a corregir Entonces hay que poner la cuestión del contexto El contexto Es de fundamental importancia Contextualizar la investigación ¿Dentro de qué rango geográfico está? Entonces, primera cuestión El objetivo general de la forma como está redactado Nuestro objetivo general es un objetivo específico Y por lo tanto tendría que ponerle metodología La otra Las preguntas de investigación O las hipótesis Tienen que ser para cada objetivo No es redactar una cantidad de preguntas Entonces, tiene que redactarme una pregunta de investigación Para cada objetivo Para cada objetivo El problema de la investigación El problema de la investigación Sale realmente cuando yo ya tengo Bien definidos los objetivos Entonces, hay que definir exactamente aquel Y lo otro, los resultados de aprendizaje Perdón, los resultados esperados Generalmente son objetivos Usted tendría que decirme No sé, tal vez tengo el diagnóstico participativo Un documento Documento del diagnóstico participativo Otro, por ejemplo, no sé Por decir algo No voy a decir algo Plan de manejo para manejar aquel Es decir, tienen que ser de carácter tangible Este, este YM Porque lo mire, dice ahí Dice, ¿qué debes analizar para elaborar la línea base? No, no me dice nada Recuerden que las preguntas de investigación decíamos Que están correctamente redactadas Cuando me permiten generar una arista de consecuencias Una arista de respuestas Si me permiten contestar con un sí o con un no Definitivamente tengo que revisar la redacción De mi pregunta de investigación Entonces, tomemos en cuenta Aquello, mi estimada Yelena ¿Estamos? Sí, muchas gracias Perfecto Cuatro minutos hicimos Lady 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 Dije, hicieron cuatro minutos cuarenta segundos Estamos bien Vamos todos a continuación a escucharlo a Jackson Jackson, por favor, tenga la bondad Ha sido con especial respeto y consideración Vamos a escucharlo Porque sean los últimos Quiero decir que no les vamos a apretar la misma atención Por favor, vamos a escucharlo a sí mismo A nuestro compañero Jackson Entonces, tenga la bondad Lady Corre tiempo Jackson Tenga la bondad Buenas tardes con todos Voy a empezar en mi exposición Con la siguiente frase Nunca dejes de aprender Porque la vida nunca deja de enseñarte Perfecto Muy bien Entonces, sobre mi perfil de proyecto de investigación Voy a pasar directamente a la definición del tema El tema sería análisis multitemporal de la cobertura vegetal Y cambio de uso de suelo en el Cantón Catamayo En la provincia de Loja Perfecto El planteamiento del programa de investigación Va enfocado a una pregunta que dice ¿Cuál ha sido la dinámica de la superficie ocupada Por la cobertura vegetal en el Cantón Catamayo Entre los años 1990 al 2018? Más adelante voy a aclarar que voy a tomar como referencia 1990, 2010 y la última imagen satelital del 2018 O sea, no va a tomar de todo el periodo No va a tomar del 98 al 2018 Es que, Inge, los cambios no se ven de año a año Ah, ya Sí, sí, por eso digo Eso después usted me lo aclara en la siguiente matriz que vamos a hacer Sí Sigan nomás ya Sí Sigan nomás Ya Entonces, el objetivo general ¿Cuál será? Determinar la variación en el uso de suelo Y la de la cobertura vegetal En el Cantón Catamayo Entre los años 1990 al 2018 Dentro de los objetivos específicos Aquí ya le aclaro la parte que dice Generar mapas de cobertura vegetal Y uso de suelo De los años 1990, 2000, 2010 y 2018 Del Cantón Catamayo Utilizando la herramienta de teledicción y SIG Y el segundo objetivo es Cuantificar el cambio en el uso de suelo del Cantón Catamayo Esto lo hago gracias a los mapas de acá Por ejemplo, en 1990 Me va a salir un mapa Y me van a salir Por ejemplo, la superficie ocupada por vegetación Entonces, con esto ya puedo cuantificar Y hacer una diferencia entre los años 1990, 2000, 2010 y 2018 Y la hipótesis o preguntas de investigación Una pregunta de investigación es ¿Cómo cambió el tipo de uso del suelo en el Cantón Catamayo? Y la otra ¿Cuál es el tipo de cobertura vegetal predominante en el Cantón Catamayo? Los resultados esperados El primer resultado es el proyecto técnico de investigación El segundo es una base de datos sobre cómo está dividido el uso de suelo en el Cantón Catamayo Y el tercero es generar información O no generar, porque ya no sería resultado Sino información técnica fundamental para tomar medidas en cuanto a conservación o producción agrícola Muchas gracias Muy bien, felicitaciones Jackson O sea, el ESM Jackson y el ESM Jackson a los objetivos A los objetivos Bueno, aquí voy a explicar una cosa para que todos tengan en cuenta Primero Generar mapas es la actividad Es la técnica Pero el título El título de usted habla Usted habla del anal multitemporal Entonces aquí tendría que decir Determinar el anal multitemporal Para la determinación de mapas ¿No es cierto? Primera cuestión Segundo El objetivo general El objetivo general de terminar es de acción Si usted le pone Si usted le pone ese verbo Va a tener que ponerle metodología Entonces Primero El objetivo general hay que modificarlo Segundo El objetivo específico Primero Hay que modificar la relación Porque generar mapas Generar mapas no es investigación Generar mapas es Le doy las coordenadas Y usted genera un mapa Es una actividad Pero usted va a hacer el análisis multitemporal Que es diferente Entonces podría ser determinar No sé El análisis multitemporal Y en base a ello Determina los mapas El segundo objetivo Cuantificar Pero falta poner Lo que dije antes Verbo, sujeto y predicado ¿Cuantificar para qué? ¿Para qué? Siga la siguiente Jackson por favor Ya Sigue Jackson pase a la siguiente Ya Aquí está bien Los resultados esperados también Pero me falta un resultado Espera mapas ¿Cuántos mapas va a obtener? ¿Sí? Ese es un resultado Los dos están muy bien redactados Jackson ¿Cuántos mapas? Cinco mapas No sé De análisis multitemporal Entonces eso me falta ya Son cuatro Serían ¿Y cómo le pondría entonces El objetivo general? El objetivo general Puede ser Contribuir A la generación De información científica Que permita La determinación Del análisis multitemporal Y todas las cuestiones Fíjense Ya Y luego Y luego En el objetivo general Entonces Los dos objetivos específicos Tienen que estar Subsumidos Tienen que estar Incluidos El primer objetivo Tiene que ver Con la cuestión De los mapas Y el segundo El segundo No me suena muy bien Cuantificar el cambio Entonces Por eso Que ese Segundo objetivo Hay que redactarlo De mejor manera Y cuando ya los tenga Redactados De mejor manera Jackson Usted los incluye Así como puso Este Este Maribel La una Una Digamos Un fragmento De cada objetivo En el objetivo general ¿Estamos de acuerdo Jackson? Listo Perfecto Muy bien ¿Cuántos minutos hicimos Lady? Cuatro minutos Cincuenta y cinco segundos Perfecto Muy bien Vamos a escuchar entonces A continuación A Alex Alex Tenga la bondad Alex De poner Su presentación Por favor Tenga la bondad Así mismo Con el especial Respecto y consideración Que todos Nos estamos manejando Y acá teniendo Entonces vamos a Maximizar la exposición Por favor Mi estimado Alex Maximizemos la exposición Yo le diga Corre tiempo Adelante Alex Tenga la bondad ¿Cómo estás ingeniero? Compañeros Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Les voy a presentar ahora Lo que vendría siendo La matriz de investigación Para el trabajo En el perfil de proyecto De investigación Perfecto Este Como una frase Introductoria tenemos Que me ha llamado Bastante la atención Es La investigación Se asemeja A los largos meses De gestación Y la solución Del problema Al día del nacimiento Investigar un problema Es resolverlo Excelente frase Muy bien Qué bien esa analogía Muy bien Con la definición Del título de investigación Bueno Hemos He logrado Resumirlo Digamos así Y tenemos Determinación Del potencial De productividad De productos forestales No maderables De la especie Yunglans neotrópica En la hacienda La Florencia Muy bien Este El planteamiento Del problema Que nace Desde la pregunta Que dice La especie Yunglans neotrópica Está siendo aprovechada De una manera Sostenible Muy bien Como un objetivo De manera general Tenemos Contribuir En la determinación Del potencial De la productividad De los productos forestales No maderables De la especie Yunglans neotrópicas En la hacienda La Florencia Muy bien Este Nos hemos planteado Algunos objetivos Específicos Que ahora se los voy a presentar Cada uno Con su pregunta De investigación Y los resultados esperados Tenemos primero Establecer los parámetros Estructurales De la especie Yunglans neotrópicas En la hacienda La Florencia Una pregunta De investigación Sería Cuáles son los parámetros Estructurales En relación A esta especie Que se pueden establecer En este sector De estudio Y uno de los resultados Esperados Es Se pretende Determinar Los parámetros Estructurales Tales como son La estructura horizontal Vertical Abundancia Densidad Volumen Muy bien Otro de los objetivos Es determinar El potencial De productividad De frutos Semilla Y el tinte De la especie Yunglans neotrópica Establecidas en la hacienda La Florencia Para este objetivo Tenemos la pregunta ¿Cuál es la productividad Que existe En la zona de estudio Para esta especie? Y como un resultado Esperado Tenemos Obtener la cantidad De la producción En tanto A frutos Que se obtiene De los individuos De la zona De estudio Compeñero Te quedan Tres minutos Ya Muchas gracias Asimismo Extraer el tinte Como una alternativa De elaboración De productos forestales No maderables Muy bien Y por último El tercer objetivo Tenemos conocer La fenología De la especie Yunglans neotrópica Yunglans neotrópica Establecidas en la hacienda La Florencia Una pregunta De investigación Entendemos Que si existe Un calendario Fenológico Para esta especie Y cuáles son Los meses Del año En donde se puede Realizar la cosecha De estas frutos Y como resultados Esperados Tenemos Obtener un calendario Fenológico De esta especie Para este sector En particular Muy bien Para concluir Con la presentación Tenemos La frase De René Descartes Para investigar La verdad Es preciso Dudar En cuanto sea posible De todas las cosas Muchas gracias Muy bien Felicitaciones A mi favor Pueden ponerme el título Porque en el título Falta el contexto Es decir Es decir ¿Dónde está Esta hacienda La Florencia? Primera cuestión Falta el clasificador En la especie Yunglans neotrópica Falta el clasificador Entonces ¿Dónde está La hacienda La Florencia? ¿Dónde está? La hacienda La Florencia Se encuentra Al norte de la ciudad Es aquí Entonces hay que poner Del cantón Loja ¿No es cierto? Del cantón Loja Ya Seguimos Alex Un poquito más adelante Ya Bueno La pregunta Quiero ir más adelante Porque parece Que lo suyo Si es productividad Porque usted va a analizar Productos por el tal Secundario también No solo la madera ¿No es cierto? Sí Ya Entonces mire Mire Aquí es importante Yo Usted tiene tres objetivos ¿No es cierto? Ajá Y yo le hago notar En cambio El objeto de estudio El objeto de estudio Decíamos que Es la dimensión De la investigación Yo prácticamente Le digo con toda honestidad Para mí Solo la fenología Sería una investigación Que dura un año Yo le sugiero Le sugiero En todo caso Usted define Con su director Para mí Debería quedarse Con dos objetivos La fenología Es un año ¿Verdad? Entonces Tengo que definir Exactamente bien Los objetivos Si es productividad Me quedo con productividad O si es producción Yo incluso podría decir Que es producción De productos forestales No maderables Podría ser por ahí ¿No es cierto? Pero si usted tiene fenología Recuerden ustedes Que decíamos Que en el título Tiene que aparecer El nombre de la variable Dependiente Entonces debería ser También la fenología Entonces yo Para mí Hay dos investigaciones En una Este Alex Yo lo estoy haciendo Anotar Para que no se meta Después en camisa De un cebar ¿No es cierto? Ya Otra cuestión Este Alex Yo dije que las preguntas De investigación Tienen que ser concretas Yo no puedo Por ejemplo Contestar con un sí O con un no De la siguiente La siguiente lámina Por ejemplo Dice Ahí dice Existen calendarios Penológicos Yo diría Sí Sí hay No hay Contestar la pregunta Ya no hago nada más La pregunta de investigación Tiene que generar Muchas respuestas Muchas aristas Para que el investigador Entonces sepa Qué datos tomar Porque si a mí me dicen Por ejemplo Existe un calendario Penológico Digo Sí, sí hay ¿Qué investigo? Ya no tengo nada Que investigar Entonces El contexto Y lo otro Los resultados esperados Los resultados esperados Ya bueno Hemos dicho Hasta la saciedad Son tangibles Entonces Le sugiero a Alex Con todo respeto Que defina bien los objetivos Quédese con dos objetivos No más Muy respetuosamente Le sugiero Que el objetivo De genealogía Para mi modesta Manera de pensar Posiblemente Se le salga Del contexto Del objeto De la investigación Y le vaya a consumir Mucho tiempo ¿Estamos Alex? Bien ingeniero Muchas gracias Perfecto ¿Cuántos minutos hicimos Estimada Lady? Lady Hicieron seis minutos Bueno Ya nos pasamos un poquito Por ahí Vamos entonces Finalmente a escucharlo A nuestro compañero William William por favor Tenga la bondad De poner su presentación Inge Me llamo ahorita Es el compañero Y me dice Que se le ha ido A la internet Hace más o menos Una hora y media Bueno Entonces vamos a escuchar La Cristina Cristina Que no faltaba ¿No? Cristina Sí Ya comparto la pantalla Perfecto ¿Quién más faltaba Disponer? Tal vez ¿Alguien más que faltaba Disponer? Aparte de William Y aparte de José Tal vez ¿Alguien más que faltaba Disponer? Cristina Le pido por favor Que tenga la bondad De maximizar la presentación De maximizar la presentación Doce Con el tiempo Lady Tenga la bondad Cristina Ya Este Buenas tardes con todos A continuación Voy a presentar La matriz de investigación De mi perfil Del proyecto de investigación De tesis Como frase introductoria Tenemos de que El clima está cambiando Y en cuanto nosotros También deberíamos hacer Ya Para la definición Del título de investigación Yo he propuesto Hacer una valoración De captura de carbono En distintos rangos Altitudinales Presentes en la parroquia San Juan de Pozo Tomando en cuenta Que este tiene Tres zonas La alta Media y baja Ya Para el planteamiento Del problema He planteado una pregunta La cual Dice que Con importantes Conocer la relación De los niveles De captación De carbono Dentro de diferentes Rangos Altitudinales Para la gestión Ambiental En la parroquia San Juan de Pozo Dentro de los objetivos Tenemos como objetivo General La valoración Valorar la captación De carbono En distintos rangos Altitudinales Presentes en la parroquia San Juan de Pozo Y dentro de los objetivos Específicos Está caracterizar Las zonas Con mayor potencial De captación De carbono Que hay en la parroquia Y comparar La capacidad De captura De carbono Total Entre las diferentes Zonas De la parroquia La hipótesis La he planteado Con la siguiente pregunta Los niveles De captación De carbono Varían de acuerdo A los diferentes Rangos Altitudinales Como una hipótesis Negativa Sería que la variable Altitud No influye En los niveles De captación De carbono Primero Definamos Qué tipo de investigación Cristina La suya Es experimental O no experimental Primera cosa Sí es experimental Ah Sí es experimental ¿Usted tiene diseño experimental? Sí Voy a hacer Voy a A hacer Mis parcelas Para Ya Entonces tiene usted Diseño experimental Si tiene diseño experimental Si usted lee La primera La primera hipótesis Qué diferencia Entre la primera hipótesis Y la segunda A ver Lea Lea la primera hipótesis Lea la primera hipótesis A ver qué dice Que la variable Altitud No influye En los niveles De captación Y ahí ¿Y la segunda Qué dice? Que tampoco influye Pero me he equivocado No va en Ya entonces Entonces Ahí Desde ahí Empezamos mal Siga Siga Y Y Y dentro De los resultados Que espero Obtener Este Están los valores De cuánto carbono Eh Eh Secuestra la parte alta La media La baja En la parroquia De Pozo Y Y para ellos Eh Presentar Tablas Resumos Ya Siga 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 En los que se muestre Digamos Eh Si Si hay Mayor captación De carbono En la parte alta Mayor en la baja O Ya ir ahí Hacer este Tipo Una comparación Entre estos Tres Tres Zonas Ya Siga Muchas gracias Póngame 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 La frase Usted se me ha quedado Bien Quedad esta No pone una frase Final A ver Póngame Para ver si tiene una Fransita inicial A ver Póngame Para ver si tiene una Fransita inicial Si tengo Póngame El título Póngame El título A ver Primero ¿Dónde es Pózul? Primero El contexto El contexto Entonces El contexto Tiene que ir En el título En el título Siga Lo irá tomando en cuenta Siga Siga Ya El planteamiento Del problema El planteamiento Del problema Entonces Habría que señalarlo Lo que usted dijo En esos rangos Altitudinales ¿No cierto? Bueno Ya está más o menos Está más o menos El problema Siga A continuación Pero aquí Los objetivos Si estamos Pero Bien flojitos Todavía Valorar Es un objetivo Específico Valorar Es un objetivo Específico En el objetivo General En el objetivo General Tienen que estar Tienen que estar Incluidos Los objetivos Específicos No sé si usted Observó Y escuchó La presentación Que hizo Maribel Que para mí Tiene que ver Esos objetivos Están súper bien definidos Incluso ya puestos Hasta con colores El enunciado El objetivo Específico Uno y dos Entonces Eso hay que modificar Eso hay que modificar Ya Ahora Caracterizar Las zonas Con mayor potencial Que hay En la parroquia No está bien Redactado El objetivo Hay que redactarlo De mejor manera Comparar la capacidad De captura de carbono Entre las diferencias Yo le veo Que es Casi igual El caracterizar El caracterizar Con el comparar Entonces Definamos bien Definamos bien Cristina Lo que tiene que ver Con los objetivos Si los objetivos Están bien definidos Fluyen Fluyen Solitas Las preguntas De investigación Si tiene preguntas De investigación O hipótesis Defina si es una investigación Experimental O no experimental Recuerde Verá Recuerde que en la experimental Es cuando uno tiene Un diseño experimental Cuáles son los diseños Experimentales Que ha visto Por ejemplo Muestreo simple al azar Muestreo certificado Sistemático Etcétera Si usted aplica Estadística No quiere decir Que necesariamente Sea una investigación Ya hemos visto Experimental Puede ser No experimental Que aplica La estadística En este caso No paramétrica Entonces hay que definir Aquello Hay que definir Aquello Entonces definamos Aquello Y luego en función De aquello Los resultados Los resultados Esperados Están bastante De trabajarlos Porque no hay nada Tangible No hay nada Tangible Entonces por favor Cristina Trabajemos en aquello Y en base A las observaciones Que yo le hice En su documento ¿Estamos? Ya hice Muchas gracias ¿Cuántos minutos Hicimos mi estimada Lady? 6 minutos 10 segundos Consulto ¿Alguien más? Falta tal vez ¿O ya están todos? ¿Alguien falta? No creo Perfecto Entonces vamos a Encender así Las camaritas Para irnos Dando algunas Indicaciones Por favor Tengan la bondad Entonces Vamos a ir haciendo Algunas Algunas Observaciones De carácter general Primera observación Créanme Lo que Deja mucho Que decía Las expulsiones Hay que hacer Las expulsiones De acuerdo A lo que establecen Las normas De PowerPoint Posiblemente El día lunes El día lunes Posiblemente Voy a ver Si avanzo Para que Estamos revisando La exposición En PowerPoint De una tesista Del proyecto Vamos a ver Si avanzamos El día lunes Después de la clase Va a exponer Para que ustedes Vean realmente Cómo se tiene que hacer Una presentación Ya de resultados Entonces Primera recomendación Por favor Todos Todos Para la próxima Me hacen Una presentación De acuerdo A las normas De PowerPoint Con figuras Con láminas Con fotos Siguiendo el mismo formato Con títulos grandes Con mnemotécnicas Etcétera Etcétera Con frase introductoria Con frase al final Primera cuestión Segunda cosa Segunda cosa Definan bien Por favor El título La problemática Y los objetivos Si ustedes Tienen bien definido Aquello Créanme Lo que el resto Fluye solo El resto Fluye totalmente solo Entonces Por favor Hagamos aquello Hagamos aquello Y la otra cuestión Que quiero manifestarles Por favor Las observaciones Que yo hago Son observaciones De carácter general No lo tomen Con una imposición Con su director De tesis Discutan Hablen Si él cree Por ejemplo Que no Que tiene que ir La palabra productividad Yo respeto Y tiene que ir productividad Es decir Yo en ese aspecto No me meto En las cuestiones De fondo Si por ejemplo Los directores Dicen No sabes hermano Que es productividad Mismo O son curvas Salométricas No hay ningún problema En ese aspecto No es que el ingeniero Dice que no era así No Yo soy muy respetuoso Muy respetuoso Del criterio De los señores Directores de tesis Con ellos conversen Hablen Y si la próxima Dice A mi ingeniero Que así mismo ha sido No hay ningún problema No hay ningún problema Pero tienen que estarme Fundamental Que si me fundamentan Aquello Para que las cuestiones Puedan salir Entonces No se olviden No se olviden De aquello Entonces solo es un Criterio No es que tiene que hacerse No es que tienen que hacerse De esa manera La siguiente matriz Que vamos a hacer Ya vamos a presentar Más ítems del proyecto Ya vamos a trabajar En la problemática Vamos a trabajar En la justificación Y vamos a trabajar Ya en la metodología Por lo tanto Entonces Por lo tanto Entonces La clase que voy a dar Si Dios lo permite El día lunes El lunes 7 Entonces va a ser Relacionada con aquello Y ahí ya vamos a dar La nueva matriz Entonces Los que ya tienen Trabajada la problemática Bien Bien Los que todavía no la tienen Van a Voy a darles Yo los lineamientos Para ver Cómo se hace la problemática Y cómo se hace La justificación Así que Tranquilos Tranquilos Aprovecho realmente Para felicitarlos A todos Absolutamente A todos y a todas Todos han hecho Un gran esfuerzo No es fácil Verán Pero han dado ya El primer paso Ya han dado El primer paso Y aquí Hay que comenzar Haciendo las cosas mejor Yo siempre digo Que nadie es perfecto Todo es perfectible Los felicito Absolutamente a todos Y una manera De retribuirles La felicitación Es de que a todos Les he puesto La máxima calificación En el documento De cuatro Con la finalidad De que todos Se incentiven Pero eso no significa Que haya que mejorar Entonces En base a las observaciones Que les he hecho En el documento Hay que retroalimentar Y ahí sí Vamos a considerar Entonces Cómo apresentar Entonces esta vez Es un poco para Poderlos incentivar Para que nadie realmente Se me sienta mal Ni mucho menos ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí Perfecto Segundo Quiero pedirle Entonces A Katy Por favor Que me hiciera la fineza Y hacerme Un cuadrito De suma Que diga Que tiene Creo Son cuatro columnas El primero El número En orden de lista El segundo El nombre del estudiante El nombre de apellidos El tercero El título del proyecto Si ya le cambia Le pone Como le va a cambiar Y el posible Tutor O director De la tesis Por favor Aquellos Eso entonces Para Katy Que me decía Llegar en el trayecto De semana Y la otra Quisiera que nos pusiéramos De acuerdo De una vez Para definir El día lunes ¿A qué horas Prefieren ustedes La clase? ¿Prefieren que la hagamos A las ocho de la mañana O prefieren que la hagamos En el horario habitual A las quince horas? Les consulte A ver Tenga la bondad Lo que pasa Es que justo el día lunes También tenemos una evaluación Y la ingeniera Encargada de la evaluación Dijo que nos iba a confirmar Si nos tomaba el día lunes O otro día Entonces tengo que esperar A que me confirme Yo le mando un mensaje Ya Si tal vez la ingeniera Dice que les va a tomar la mañana No hay ningún problema Tenemos la clase en la tarde Ni ningún problema En el horario establecido Pero si tal vez De repente la ingeniera Dice Saben que yo solo voy a consumir No sé De ocho a nueve Que mi ingeniero sabe Que hagamos la de nueve A partir de las nueve Entonces eso queda En confirmarme Katy ¿Estamos? Ya ingeniero Muy bien Bien Muchísimas gracias Una vez más Quiero agradecerles a ustedes Felicitarlos Porque todos De alguna manera Unos más Otros menos Estamos haciendo un esfuerzo Pero ya es un esfuerzo Individual Fíjense Y acá la cual está llevando Agua a su molino Es decir Aquí acobra vigencia Aquello de los intereses Y las responsabilidades Que tiene cada estudiante Les pido por favor Que consideren Las observaciones Que les he hecho En cada una En cada una De las matrices Para que de esa manera Comiencen a retroalimentar Tanto en la exposición Como en la presentación De la nueva matriz Y a la nueva matriz Hay que presentarla ya Con otros ítems Que vamos a incluir Los felicito Absolutamente A todos Por favor Los felicito a todos ¿Sí? Sigámosle entonces Trabajando en esa misma línea En esa misma línea Trabajemos por favor Para ir estructurando Nuestros proyectos De investigación La mejor motivación Créanme La mejor motivación Tiene que ser En este momento Elaborar Mi proyecto De investigación De tesis Que me va a permitir Que me va a optar Por obtener El título de ingeniero E ingeniero Esa es la mejor motivación Esa es la mejor motivación Hoy en la mañana Estuve analizando Es la tercera vez Ya que nos reunimos Con esta tesis Para realizar la exposición Y todavía le hacíamos Modificación Todavía le hacíamos cambio Y yo le decía Ya que las dos motivaciones Que siempre digo La motivación personal La motivación realmente familiar Aquella que ustedes Van a tener posiblemente La posibilidad De exponer por primera O última vez Tal vez frente A lo que más quieren A lo que más aman Que es la familia Y la segunda Que es la motivación Académica Miren Yo les contaba A los chicos De primer ciclo El día viernes De que ustedes Hoy en día Hoy El día de hoy Iban a hacer la exposición De su matriz de investigación Un chico dijo Que envidia Dijo Ya quisiera estar ahí Ustedes ya están Ya están Entonces ya falta poquito ¿Cuál es la motivación académica? Que después de hora y media O dos horas de exposición Ustedes El presidente del tribunal Va a decir La república del Ecuador En su nombre Y por la autoridad de la ley La facultad agropecuaria Os concede el grado De ingeniero E ingeniera forestal Esa es la motivación Más grande Es decir Ya no va a ser Por un punto Por dos puntos Por cuatro Por aprobar la asignatura O por aprobar un ciclo Es por tener Un título profesional Así que Esa es la mejor motivación Estimadísima señorita Señores estudiantes Que ustedes van a tener Para ir trabajando En su proyecto De investigación De test Entonces metámosle Todo el esfuerzo Todas las ganas Y van a ver que al final Todos vamos a salir Ganando De manera particular A ustedes al tener Su proyecto de investigación De test Una vez más Felicitaciones a todos Y cada uno de ustedes Y si Dios lo permite Entonces nos vemos La próxima semana Que tengan una excelente semana Y que realmente Les vaya muy bien Hasta luego chicos Que estén muy bien Hasta luego Gracias Hasta luego Muchas gracias